Música Hola, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Hadoken Rojo El número 131, programa en el que una vez más no contamos con él, Galleta Que teóricamente regresa a Triunfal la semana que viene Y en el último momento se nos ha caído Marcos Porque toca generación, que han cambiado el horario y esas cosas Pero tenemos a un sustituto de excepción como es Don Vinagre ¿Cómo estamos? Te llamas Manuel Sagra, ¿no? Yo te llamo Vinagre, pero lo llamo por eso Muy bien, hombre Y cuanto a él tenemos, pues eso, al equipo Bueno, ¿cómo estás? ¿Tienes aporte o camiseta? A ver Bueno, venga, ahí Madre mía, vaya Deja de invitar a Friki De estos, de los animes Con lo que a ti te gusta, eh, Lazarín ¿Te has visto alguno? O sea, Dragon Ball o ni eso Sí, hombre, joder, claro que sí Y me gustó mucho Batman Ninja, eh Ojo Ahí, y lo cuela ¿Qué te parece? Porque la vi porque la banda sonora era del pavo Que hizo la banda sonora de los Nioh Y dije, ¿por qué no? Y me la vi, ¿eh? Y me encantó Me encantó Bien, hombre, bien Y que sí, cada loco, cada loco con su tema Y al margen de eso, ¿qué tal, Lazarín? Bien, bien Un poco agotado Pero la vida La vida Las barbacoas de los domingos Ah, y esas cosas, ¿no? Cosas que te... Si ponas solo las barbacoas También, también es verdad También, ¿no? Pero bueno Y don Aureal También quiero ver camiseta A ver A ver ¿Qué es? Vamos ahí No sé, es que si tiro más Se desconectan los cascos Tiene pinta de molar Sí Tiene pinta de molar Pero bueno Y al margen de eso, ¿qué tal? Pues muy bien Muy feliz con el frío Ah, es verdad A diferencia de... Qué maravilla, tío Qué bien Es el frío, joder El frío es la cuna de todos los males Del puto mundo Pero bueno Sí, claro Bueno A la gente le encanta Pues nada Bien ¿Qué iba a decir? Hoy voy a dar... Ojo, cuidado Voy a ir con la escaleta Que creo que llevo dos programas seguidos Sin decir absolutamente nada Que es la mejor Es verdad, ¿eh? La escaleta ahí de... Lo que salga Sí, a lo que salga Que por cierto Aureal que he estado bebiendo Que he visto que es diferente Pero no se nos dice Es un Red Bull, de verdad Red Bull ¡Guau! Muy bien Es oficial Espera, que voy a por uno mío también oficial Hombre, ya A tope Es la buena, ¿no? Teóricamente Red Bull es tope, ¿no? Tope de gama Sí, sí Y luego están... Esta te trae los infartos premium Luego están los otros que ya te dan microinfartos O aquí de miocardio Que son las genéricas La cecilla, el diablo Pero mostrías están bien, ¿no? ¿O no? Monster Monster jamás he sido capaz de tomarme uno Hostia Ole ¿Qué es eso? Este es el de albaricoque y fresa Que es el mejor Red Bull La mejor bebida con gas Que te puedes echar en la fauce Agua ¿Sabes? ¿Sabes como... Vaya puta mierda ¿Sabes como las gominolas esas que son corazones? Que saben a melocotón Sí ¿Sabes exactamente igual? O sea, esa me gustaban, he de decir que era pequeño Luego ya no Esto está muy rico En fin Por aquí apuestan por Monster en el chat Dicen que es la mejor Yo no... Jamás he podido terminarme uno Es que eso... Toma un trago y lo dejo No me gusta nada Pero aparte es que es medio litro de retortijón O sea, que eso según te lo tragas es como... Es dolor O sea, que por eso vienen latas pequeñitas esto Porque es que no es bueno Entonces si esto es regular Imagínate medio litro ¿Tú sabes quién es, Lázaro? La chica esta que hace un vídeo diario de su dieta Andrea Que se toma un Monster diario Hostia, ni idea Andrea Colas Andrea Colas ¿No toma eso o qué? Bueno Uy, que no come No, no, pero es una tía Es una dieta Sí Dieta Dieta Monster Madre mía, chavales Ya veo que directamente ya ni me preguntan No, Aurel Damos por supuesto Evidentemente ¿Para qué? Me están recomendando el Monster Energy Nitro O sea, que... Suena bien Sequísimo Sequísimo y riquísimo Te imaginas polvo, ¿eh? Directamente Monster Energy Nitro Está súper seco ahí Ahora hay que probarlo Ahora hay que probarlo Me mola Es decir Yo creo que me tomo un salvo De cualquier cosa de esas Y palmo Tal cual Yo creo que palmaría Ni tromarme un trago Uy, perdón Joder Ha salido De aquella manera Os devuelvo Ahí con un ASMR Mira ahí Ole Maravilla Muy bien El día que cobremos Por las bebidas Esas tan asquerosas Que tomáis Seguramente Claro O sea Red Bull dice The Grefk Jadok en rojo Venga Toma los dineros Venga Claro tío O sea que llevamos ya más de tres años Una cajita o algo No te digo aquí Un patrocinio de 100.000 euros Pero una cajita Eso es verdad Eso es verdad Joder lo barato Se vende laureal Como a El día Hombre De nada A una cajita de Red Bull Pues oye Pues oye Ya ha puesto Prefiero una botella de aceite Espérate Pero para bebérsela con hielo Igual que si fuera un Red Bull Ahí Pues el caso es que no me gusta el aceite Solo me gusta el 04 O el de O el de ¿Cómo se llama? El darbequina El gourmet del aceite Jadok en supermarket Que no hay que se lo trague Que sabe eso Sabe muchísimo Pero bueno Sí, sí Yo soy muy experto en aceites Que Ojo Vamos con la escaleta Para variar Para variar Que ya sabéis Que la he variado Un poquito Porque hay que hablar De Switch 2 Y eso es Y los nuevos rumores Que apuntan A que aparecerá El año que viene En dos modelos diferentes El normal 449 dólares Y el solo digital Ojo cuidado A 399 A 399 Y También sería compatible Con la tecnología del SS O sea Todo lo que me han dicho Más o menos En caja Pero bueno Ahora entramos ahí a saco Luego Vamos con Spiderman 2 Videojuego que ha vendido ya 2,5 millones En 24 horas Siendo el juego más vendido En la historia de Playstation Studios Que no está mal Pero bueno El asunto interesante La comparativa gráfica Que ha aparecido Comparándole con el original Eso por un lado Y luego por otro Super Mario Wonder Que también han surgido Detalles curiosos Sobre su desarrollo Como por ejemplo Aquí va a comentar O sea Aquí va a gozar De comentarios En tiempo real Estas ideas de Nintendo No más que lo han desechado Pero vamos Luego Luego comentamos Seguir Microsoft y Phil Spencer Que madre mía Lo de Phil Spencer Es tremendo Pero bueno En un principio Ha dicho Que a mi me parece muy bien Contenido exclusivo De Call of Duty En Xbox Que no va a haber Dice que en un principio Nada Pero lo más interesante De todo Dice que O se suben al carro De los móviles Que ha sido Pues por lo que él dice El imperativo Por el que han comprado Activision Blizzard King O Xbox Va a ser irrelevante Eso literalmente De hace unos años Va a ser así Como conoce Su mercado Su nicho Su cosa Cada vez que habla Sube el pan El aceite Los coches Sube todo Madre mía Pero bueno En fin Y luego terminamos Con la llegada De nuevas consolas Como la Nintendo 64 4K Que por cierto Fue el vinagre El primero que lo puso ahí El que me informó Del asunto Yo creo que sí De Analog Que ahora comentamos Así como Otra nueva competidora Para Steam Deck Como es la Lenovo Legion Go Que además sale tal que ya En un principio El 31 de este mismo mes Y luego acabamos Con unos cuantos Gameplays Pues de juegos de mierda Básicamente Auténtico Gotis 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 de Valdemingómez Eso es Y luego ¿Cuál va a ser el top? Solomillo Un top de Los 5 mejores Y 5 peores clones De Super Mario Bros Ahí aprovechando el tirón De Super Mario Wonder Hay que Hay que darlo todo ahí Pero como siempre Aquí hemos estado jugando Va Don Nazarin Iba Iba a innovar Pero dicha Total ¿Para qué? Bueno voy a intentar Voy a poner Intentar poner los vídeos En mi En mi flamante I7 de octava generación Que dentro tiene un hámster Corriendo en una rueda Básicamente Voy a intentar ponerlos Si no Si no Os enlazo ahí Las mierdas así En privado Y que me las piche Aureal Joder Ya están en el chat Quejándose un top De Nintendo ¿Qué le pasa? Vamos a ver El top de Spiderman Ya lo hemos hecho Yo creo Con lo cual El top de Spiderman Es Every Week Si está Aureal Uno No hemos hecho nunca Top de Spiderman Afortunadamente Afortunadamente Y dos Tienes razón Tienes razón De que Esto ya es un poquito repetitivo Porque Dos mejores plataformas Dos de Super Mario Es verdad Es verdad Que bueno Está bien pillado Por aprovechar El tirón De Mario Bonde Pero es verdad Que vamos a repetir Muchas mierdas Eso depende de vosotros Yo he quitado cosas Porque digo Es que Del Gianna Sisters Ya nos hemos reído Hace Tres semanas Si soy gente simple No es mi culpa Gente simple Que os gusta El clima Helado En fin Con lo del clima Helado Aquí mismo Lo meto Ahí Venga va Me voy a arrancar Porque Me tenéis Cansadito ya De la vida Tequenocho Tequenocho Este fin de semana Ha habido una nueva beta cerrada De Tequenocho A la que Estoy invitado Porque Estaba invitado Desde la primera beta Y hostias que bien Hostias que bien La primera beta Fue un poco desastrosa O sea Era un Buah Y lidiar un poco Mierder Ahí Como que metieron Muchas mierdas De golpe Y Era un poco confuso Y un poco Caca Pero este Muy bien Este muy bien Muy bien Muy bien Online perfecto El intercambio de golpes Que era un poco lo que fallaba La otra beta Que era absurdo Que era un personaje Se ponía a atacar Y no podías hacer nada O sea Era como Le fallaba y algo Vamos Que no habían No habían hecho Ni una fase mínima De cua Entonces han dicho Vamos a ver De los personajes Y ven hostias Ya está Y en este Ya han toqueteado Así cositas Y mola mucho Mola mucho Mola bastante Me contratula Muy guay Ojo cuidado Que estamos Porque estamos A 23 de octubre Y sale en enero O sea Que si me dices Que es un poco malo No 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 Es que Lo que pasa Que tengo la sensación De que O sea Está guay Que escuches A tus usuarios Y tal Y que Pero esto es un poco Como Bueno mira Lo hacemos Y les preguntamos Y luego ya vamos cambiando O sea Hacer dos betas cerradas Y hacer un cuestionario Constantemente Que te lo mandan por correo ¿Has participado en la beta? ¿Qué te pasa? ¿Qué cuentan? No sé qué Como tronco No sabéis Hacer juegos de lucha Ahora o qué Es un poco O sea Que está guay Porque al final Pero yo qué sé No sé Me parece un poco raro Aún así Ya te digo Que la primera beta Me dejó fresco Como el clima Este que te gusta Perdón Ya paro Madre mía Pero Pero esta beta Joder Me ha gustado mucho Y he pasado Tu primito Tu primito Está criticando Dice que Que no se pudo Servir de ese mantenimiento Buah Si es que tienes un ojo Macho Siempre No se debe Había leído Que Que en esta En esta última beta Ha pasado un poco Lo que decías tú Con la otra Que habían complicado Un poco El sistema de juego Y había como Muchas cosas alrededor Que no tienen mucho sentido No sé No sé O sea Es verdad Que han metido Un par de cosas Igual que Street Fighters Es metido Lo del Drive Impact Este Y un par de cosas Que giran un poco Alrededor del Drive Impact Este ha metido Un par de cosas También Pero bueno No me parece Que sean Están bien Colocadas ¿No? Sí Hay un modo Como un modo De juego simple Que lo activas Pulsando L2 O L1 O algo así Que como que salen Los combos solos Y tal Y eso Pues es un poco Como el modo Moderno este De Street Fighter 6 O sea Lo que pasa Que aquí lo puedes activar Y desactivar En cualquier momento Del combate Entonces bueno Creo que también Tiene algún Tipo de Handicap O sea Creo que quitas Menos vida O alguna cosa así Porque como En Street Fighter 6 También el modo Moderno quita menos vida Algo de eso tiene Pero vamos No sé A mí me parece La evolución está guay Y con respecto A la otra beta Es que no tiene nada que ver O sea Lógicamente tiene mucho que ver Pero Si se juega mucho mejor Es un poco Es como más sólido Lo otro era Un poco volátil Un poco loco Pues en el En el chat no convence El vídeo que has puesto No parece que no convence Sobre todo a Carlos Arran Que también nos conocemos Todos mucho ¿Qué pasa chavales? Peor que Bueno Peor que Vinagre no Pero por ahí andamos Pero que dicen Ni el más mínimo Intercambio de hostias Bueno Es que depende Es que era una beta cerrada online Te pones a jugar Y te pones a encontrar Con un cabrón Que no te deje moverte O no No sé No sé que esperáis Chavales Es que es un juego de lucha No es Y comparado Comparado con el Street Fighter 6 Que tienes en las dos Era Mucha vez Últimamente Pues Es que Pues es igual que Cualquier Tekken Con cualquier Street Fighter Es que son Son totalmente diferentes Y El rollo es que me mola bastante Que la evolución Al final O sea Como que quede ahí Es un Tekken Porque está claro Que es un Tekken Se juega con un Tekken Pero Hay un puntito ahí de evolución Que pasa un poco como Street Fighter Lo que pasa es que Street Fighter Si es verdad que Ha evolucionado más Yo creo que sí Está diciendo que Lo único que mola es la peruana Que te vende café Y te lo baila Pues es con el personaje Y mola un cojón Es un personaje Muy divertido de jugar Tiene cosas muy guays Yo lo que veo Me gusta Sinceramente Pero no Está bastante bien Y el Unreal Engine 5 Este que Lo han hecho Lo han pasado todo Unreal Engine 5 Le da un puntito Realista Bastante guay O sea Los personajes Tienen una solidez Tío Está muy guay Está muy guay Así que Nada Pues en enero Ahora que jugar Ya está No puedo decir nada más Bien hombre Bien Joder lo siento Porque soy muy pesado Pero claro Me preguntáis Si yo me pongo ahí No sé qué Joder tío Si no preguntamos Sobre Tec Noche Pues a pa y vámonos Es verdad Ahí tenéis toda la razón Venga más cosas Más cositas A ver a qué puedo Haber estado jugando Esta semana Empieza por Super Hemos estado en los cuantos A ver espérate Que me estoy comiendo Una puli ahora de mierda Como siempre De todas formas Aunque no lo creáis A lo mejor nos sorprende Pero podéis hablar Aunque no esté el vídeo Es sorprendente Eso es verdad Ya pero Es que son muchas cosas A la vez Yo no tengo ya La cabeza para No tengo la cabeza Para tanto Yo tampoco Que he estado jugando A Super Mario Wonder Tío Y Es que no Es que no Es que Madre mía Es que no he dejado De sonreír Ah Digo Todo el tiempo Que he estado jugando Digo Será capaz de criticarlo Sinvergüenza Tipo Ureal Es incriticable Este juego es La mega hostia O sea Es el El Super Mario World De la nueva generación Esto es Es increíble Tío O sea Decíais por ahí En el chat O sea En el Whatsapp Que la banda sonora No molaba Que no sé qué No sé O sea No sé qué coño He jugado O sea Es que me parece Perfecto Yo Fíjate en eso Es que esto Esto me parece una cosa Tío Es espectacular Estoy de acuerdo Y ahora te dejo seguir Que yo también lo estoy dando Pero el tema del sonido A mí me parece Que está muy bien Pero a la banda sonora Le falta personalidad No recuerdo Ni un puto tema O sea No recuerdo Quitando las variaciones De los estándares Y esas cosas Que tampoco me parece Que sean muy allá Sí que es cierto Que es tal Pero vamos Al margen de eso Me parece Que es un escándalo De juego Pero bueno Vamos de solemnidad ¿A vosotros? A ver No molestan No molestan No molestan las putas flores No Un poco A mí un juego Que no Pero se pueden desactivar Creo ¿Se pueden desactivar? Ah sí Los juegas Sí Se pueden desactivar Entonces creo Yo no he quitado Porque tampoco me molestan tanto Pero yo leí Que se podían desactivar Entonces tampoco Me parece que sea un problema Y Demasi Parece un poco El remanente Eso de lo que has comentado De que iba a ser un juego Hablado y comentado Parece que es La vocecilla Esa que querían poner Son las flores Esas Hostia Es que me parece que Tienes todo el rato Ese puto Esa puta tralla No Pero a mí me parece gracioso O sea El nivel ese De los primeros niveles Que pasas de un plano al otro Y dices Anda Pues sí que no podía llegar ahí No sé Son cositas que A mí me parece En alguna fase es el rollo Rollo tirando al retraso Todo el rato hablando Sois unos quejicas A mí me parece guay Hombre A mí no Pero tampoco me molesta mucho O sea Yo no lo hubiera puesto Hubiera dedicado más atención A la banda sonora Pero vamos Que me la suda Al margen de eso Me parece que es Buenísimo O sea Ya era hora de Mira que a mí He de decir que a mí El New Super Mario Bros. U Para variar Sí que me gustó bastante Pero los juegos de Mario en 2D De un tiempo a esta parte Un verano un poco Pues interesante Sin más A mí este me parece Que ya al final Ha dado un Es que todo lo que ha salido Claro tío Es que todo lo Todo lo Mario 2D Que ha salido Era como Es lo del otro día Pero un poquito Ah le hemos metido Una seta verde Ahora no sé qué O sea Eran Eran como Pequeñas upgrades Muy pequeñitos Pero esto Tengo la sensación De que es el nuevo Mario en 2D Pero vamos Para todo O sea es que es Es acojonante O sea a mí me parece Perfecto de verdad Y el tema de la semilla La semilla maravilla Esta que Es que es Básicamente es Es Un psicotrópico Que convierte En todos los niveles En locuras O sea eso me parece En todos los niveles Una puta genialidad Me parece increíble tío Las cosas que Que se les inventa Que se les ha ocurrido Ahí que se han inventado Es que es Es la leche Pero está guay Porque es como Venga vamos a hacer Una puta locura Esto Pum O sea hay un nivel En el que estás En el que estás de lado No sé si lo habéis jugado Coges la semilla Y el Y el Y Mario hace Uop Y se pone como desde arriba Y la cámara ya va En ese momento Y con el agua Y con el agua al revés Sí es verdad El agua al revés Me mola mucho Porque hay O sea para que no lo sepa Aparte de eso Hay un montón de cosas Que tampoco quiero Spoilear Pero digamos Que más allá De los niveles estándar Que por cierto Son bastante variados Luego hay como una especie De pruebas Que no voy a decir más Pero está Está riendo No sé de qué De qué gilipollas Está riendo Que la guerra de Ucrania La inflación Ha llegado Super Mario Venga Muy bien Ahí sacando Sacando A mi lista negra A ver A este Ha dicho algo malo Ha dicho algo malo Bueno Y es muy largo Y es muy largo el juego Bastante largo Tiene un huevo de fase Para ser un 2D Creo que muy 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 largo O sea es muy largo Para ser un plataforma 2D Pero no es Creo que son Para hacértelo todo Como 22 25 horas O algo así Que está guay A ver Si quieres acabar entero De las 8 horas O sea Del tirón De 8 horas O luego 8 y 2 horas y pico Y ya estaría Está muy bien Sí pero ojo Ojo cuidado Que el Para los que O sea sin decir nada Lo que dice mucha gente En Ángela o Mario Son muy fáciles y tal Uf Una polla Ojo cuidado Hay algunos niveles Que tiene la marinera Sí Hay cosas Hay cosas Sobre todo El estado Tentado Las pruebas estas Sí sí Las putas pruebas Que hay algunas Que me cago en Hay alguna prueba Que Uf Sí sí O sea yo a mí Me dolía la mano Estar ahí Sufriendo Pero bueno Que Es que no se le puede No se le puede decir Nada malo O sea ya no es que No se le puede decir Nada malo Es que me parece La evolución Más grande En las plataformas 2D Y joder Encima de parte Del puto rey De las plataformas O sea a mí es que no No sé No sé Hay gente que dice No sé Es que no sé Qué cojones le ve mal Al juego O sea yo he leído Por ahí cosas Pero es que no lo entiendo Yo lo único que puedo criticar Es lo de las florecitas Tampoco es un problemón Que no es un problemón De hecho ya insisto Creo por lo que leí Que se puede desactivar Yo ni tan siquiera Me molestan dando Para meterme Y que la banda sonora Pues que está bien Pero que no es memorable Pues sí A mí la banda sonora Me parece bastante guay Y tiene Que no es mala Pequeños fragmentos Que se te quedan ahí Para siempre Sí Pero bueno Y tiene cosas Que yo no sé Si ya pasaba antes Pero no me había fijado Como que los efectos De sonido No sé si todos Pero muchos de ellos Están Son instrumentales O sea El salto de Mario Es una guitarra Haciendo Y es una batería Cuando cae Sí cuando caes de golpe Hay un plato ahí Que hace ahí Pero sí Y depende además Del tamaño de Mario Es más Es como Ahí diferente Tono Y ojo cuidado Lazarín Está la animación Que lo he probado Cuando te acercas A un borde De Ay que me caigo Ay que me caigo Haciendo No puede faltar Vamos a ver la publicidad Está guay Y hay que decir Que gracias A Miyamoto A no sé quién A lo que sea Oye por cierto La voz La voz nueva de Mario Como que le falta Un poco de personalidad O sea Hay momentos En los que te la crees Y otros que dices Ay no es el mismo Este No lo mismo Pero también he de decir Que me lo esperaba Tampoco habla mucho Tampoco Eso lo te voy a decir Ya pero bueno Hay momentos En los que dices Se nota Que lo que iba a decir La música ya no afecta El paso de las putas tortugas Es verdad Me alegra muchísimo Eso sí Cuando te pones delante de una Está así como normal Te pones delante Y a ti Se enfada Se encabronan Sí 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 Se encabronan Se encabronan Me han hecho Las tengo que mencionar Las Koopa Skaters Estas me han hecho Bastante gracia Son bastante Skaters Hostia Eso no lo he visto yo Sí hombre Las tengo que bello Creo Si no da igual Las Koopas Skaters Me hacen gracia Son bastante gracia La verdad Maravilla Me llaman los X Sí Muy gracioso Muy guay Y he de decir Que por fin Tengo que hacer Un rato ahí Está jugando con el Con el mando este Que me pillé Bueno que me regalaron Mejor dicho Para mi cumpleaños El Power of Fusion Pro Que es Le da unas cuantas vueltas Al Pro También te digo Al normal Sobre todo La cruceta Es que la cruceta La cruceta El Pro Y el Jack de audio Al final Menos mal Que me lo dijo El mando Es que tiene una entrada Para auriculares Algo que manda huevos Que en los tiempos que corren No tenga ni el Pro Ni nada Y resulta que no te la saca O sea Necesitas que el mando Este conectado por USB Si no No se lo traga Si no No puede sacar El sonido Muy de Nintendo Muy de Nintendo Sí correcto Muy de Nintendo Pero bueno Eso es otra cosa Y ya para acabar Yo he de decir Que para mi Para sorpresa de nadie El candidato A Goti ¿Os sorprende? No No en absoluto Vale Vale Es que Aureal Tu risa ¿Qué quiere decir? No No Mejor me callo No Estupendo Goti De todas maneras Estoy viendo mucho hater Tío O sea Esto es un puto hito Esto es un puto Es un plataformas de Mario De nueva generación Que llevamos Años Sin verlo O sea Y estáis ahí llorando Por favor No seáis Es muy bueno Este juego Este juego es muy bueno Es lo de siempre No seáis yo Correcto Por cierto Han preguntado Ya contesto en el chat Que luego dicen que no lo leo Que si consideramos El Super Mario 3D World Como juego 2D Pues no Yo al menos no Entiendo lo que dice Pero no Porque niveles de choque Son totalmente abiertos Como una de las sabanetas Entonces yo no Como diría Lázaro 3D World A ver A ver Es que no En fin Señor Lobo Para que lo Tal Pues no Vamos que Para mí es de los mejores Mario que han aparecido En los últimos tiempos ¿Es el mejor que Galaxy? Pues para mí no Y es mejor que Odyssey Para mí tampoco Pero es que claro Odyssey y Galaxy Para mí están a un nivel Costando el 10 Pero estos son distintos Es que no sé A mí no sé si me ha pillado Si me ha pillado blandito O qué Pero me Me está pareciendo más guay Que Odyssey Me está pareciendo más Más No sé No sé Estoy tierno Estoy cariñosón Y me Me está dando ahí Como un rollo nostálgico Y como Le he cogido más cariño a este No sé No sé por qué Me parece bien Que por cierto Ya pregunta Es que eres tu primito Que me hace mucha Que si es el mejor Mario 2D Para mí tampoco Ay Es que joder A ver el problema es que Claro Super Mario World Cuando salió Es que cuando salió Super Mario World Es que No era tampoco Una revolución de la hostia Porque el 3 Era el 3 Pero joder Es que en su momento Es que ahora claro Ahora Nos tenemos que comparar Con 20 juegos de Mario Y es más complicado Pero bueno A mí por ahora Me parece una cosa Loquísima Me encanta Correcto Me ha encantado A mí también Muy bien La Starin Fenomenal Más cosas No 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 creo No Bueno He jugado un poquito Al Remnant 2 La mierda habitual Te la ahorras Ahorrate En fin Venga Aureal Venga Tu turno Muchos Nintendo Supongo No Como siempre Si no vete la pullita Pues a ver Spider-man 2 Venga Ponle Pues no Spider-man 2 Porque no Me ha llegado justo hoy He estado jugando A Sonic Super Estrellas ¿Y qué tal? Tengo curiosidad Ahí El rival Hombre no Esto es otro Otro rollo Totalmente No puedo competir Y no sé Es que Las críticas Que he leído Que la mayoría Me transmite Que han jugado Cinco minutos Eso pasa bastante También te digo Sí Por desgracia Parece que está siendo La norma Y más este mes Que hay tantísimos Lanzamientos Es decir Que si Que si el diseño De niveles Es malo Que no es así Es una cosa Muy versátil Aparte de que Son todos niveles Originales Que no Recicla nada Ni Acabido Un juego Un nivel De los De los 2D Clásicos Para Para adaptarlo Y Está muy chulo El multijugador No lo he probado Evidentemente Pero más allá de eso Da exactamente Lo que te Lo que promete O sea Un Sonic 2.5D Con un apartado técnico Chulísimo Con muchísimos guiños No ya solo de la saga Sino de Sega en general Y que Es una delicia A mi me está encantando ¿No te parece Aureal Que la cámara está como muy cerca? No se ve Pero si tiene zoom out Tío Vinagre ¿Tú no has jugado o qué? Sí he jugado un poco Pero El zoom que tiene por defecto Está como muy O sea Se ve mucho personaje Y poco escenario Eso te lo juega En algunos saltos Pero yo creo que eso es a propósito Porque es verdad que hace alguna trampita De decir Bueno Ya hemos metido Porque eso es un handicap Del que nunca se van a librar Las partes que le gustan tanto A Lázaro De correr Sin que tú controles El personaje Eso Y lo que hace De meter Algún enemigo Ahí Situado estratégicamente Para interrumpir Algunas carreras Como siempre Como siempre Que se nota Que la cámara Ahí está Un poquito más cerca Lo normal Pero más allá de eso No Al contrario Y te permite Así Apreciar Los modelos Que son Chulísimos Pregunto Aureal ¿Tú eres de Sonic o no? Fuera de coña Que no lo sé Sí 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 O sea No es que es una saga Que me apasione Pero los juegos me entretienen Y los últimos que he sacado Tanto este como Como el Frontier Me ha gustado mucho Bueno Para mí Frontier Es otro nivel A mí me encantó Ese juego Mira que no esperaba Absolutamente nada Me parece Creo que Crea que va a ser Una auténtica basura Está muy bien Por cierto Este no sé si lo dije Este te va a encantar El mundo del pinball No sé si lo comenté En el anterior programa A ti te va a encantar Lazarín En buenavilla Ese mundo y otro Ese lo digo Porque es más o menos De los primeros Hay otro que mola también Bastante No te voy a decir Pero mola bastante Pero yo lo digo Porque yo aquí estoy bastante De acuerdo con Bruno Con lo que ha dicho Es un juego Bastante asequible Para los que no somos De Sonic Porque a mí Lo que va a toda hostia Sin control Yo no tengo Ni paciencia Ni habilidad Yo creo Para jugar a esto Y este me lo he pasado Sin demasiados problemas Que a lo mejor Es incluso demasiado facilón Pues es posible Pero es lo de siempre Si tú quieres conseguirlo todo Y ir con nosotros En los niveles Pues te lo curran más Y aparte Lo de siempre Es súper desjugable De hecho al final Desbloquean más cosas Que no voy a decir Pues bueno Es que está pensado en eso De quien quiere Una cosita sencilla Se lo puede ventilar En dos o tres tardes Y al que le guste rascar A muchos jugadores Que van de eso Pues tiene un cerro De cosas Que puedes ir Desbloqueando Y averiguando Y cosas más difíciles Que no Me ha gustado Que lo de siempre La pregunta ¿Cuál es mejor este o Mario? Pues yo creo que no es No es justo Ha salido en mal momento No Es que no No Es que no me parece justo Es otra historia Si es un rival Si es un rival de Mario Es Sonic Pero Vamos que no Ahora también digo Yo puedo entender Que a la gente Que le guste mucho A Sony Le gusta más Este Sonic Que Mario Perfectamente O sea No me parece Ninguna locura Es que es así Son juegos tan sumamente Diferente Que tal No sé El Mario Es otra historia Es otra escala Todos sabemos Lo que hay Pero a mí Este me parece Que es un juego Está bastante bien Y sale Ha tirado No sé a cuánto salía Me recuerdo Que estaba Como 40 pavos O algo así Salía muy bien De precio La verdad Es distinto Pero bueno Bien hombre Bien Aureal Más Te faltan dos Creo Sí A ver Pues tenía que hablar Hombre Gol en las gaunas Mirage ¿Cómo no? Asos y Steve Mirage Muy bien A ver Yo aquí No tengo criterio A mí esto Que me pongan Un zapato Y lo llamen Assassin's Creed Pues me lo voy a jugar Pero Muy bien A ver Empezando por lo malo Pues Sí que es verdad Que este motor Y eso que Que en Next Gen Se defiende bastante bien Pero es verdad Que Tiene un UySot O por lo menos El equipo de los Assassin's Creed Tiene un problema Con los motores Que se les envejecen Súper rápido Los personajes Para mí Los extenderes Aguantan bastante bien Los personajes A ratos Hay algunos que cumplen Otros no Pero es que en cuanto Decisión de ¿Cómo decirlo? Del estudio De hacerlo todo Más pequeño Más tal Además este juego Creo que Yo creo que Se salía también A 49 Una cosa así Es que este juego Iba a ser un DLC Y se le nota Que un DLC Que luego Le han metido Más presupuesto Más caña Más allá de eso Está muy bien Y me preocupa Que no va a haber Cambios en el motor Del Assassin's Creed Y Red Y eso Pero bueno Más allá de eso Y de los problemas Que De los muchos problemas Que tiene Ubisoft Para abismo A mí me gusta mucho Me parece una aventura Muy contenida Me transmite sensaciones Del primero De las cosas buenas Del primero De la ambientación Y eso Bueno De las cosas buenas Del primero Que tenía Entre una y ninguna También El primero Justamente No Es de coña Pero Ojo El primero El primero Sí claro Que el bueno Es el 2 El 2 Es la hostia Sobre todo Del primero Y de Revelation Que tenía Unas partes Con Altair Que eran A veces Muy similares A lo que es Lo de Lo de Basin Y Que esté tan conectado Con la historia De Valhalla Aunque es una historia Independiente Y que es Sobre este personaje Y sus orígenes Y eso Pues claro Satisface Sobre todo A los fans Del juego Y quienes estaban Más puestos en esto Pero A mí En ese sentido Me gusta mucho Y que profundice En este personaje Que se lo merece La verdad No es uno de los protagonistas Más memorables Pero Mucho menos No sé qué No sé qué distinto Un rollo distinto Que Está bien Que no sean Las típicas historias De los anteriores Y todo esto Así que En Valhalla Muy bien Se te ven los colores También Que me parece bien Estoy bastante contigo Aunque He de decir Que has obviado Lo de la Illa De los personajes Bueno Sí Eso es atroz Eso es atroz Madre mía Sí Y los combates Son un poco Pero vamos Esa es la mente Digo Como casi toda la saga Un poco cacas A mí A mí los combates No me parecen mal Pero es que luego Yo no sé Si es que Porque ha salido En este mes Tan Tan horrible Entre comillas Volvemos también A lo de los cinco minutos Que hemos dicho antes Que con este Se ha notado mucho Ha sido un poco vergonzoso Algunas reviews Y Las críticas Más absurdas Que he leído Eran Todos los que se han tirado Años diciendo Joder Queremos unas así Como los primeros Una cosa más sencilla Pues esas mismas personas Cuando han jugado Esta han dicho Joder Y todas las cosas De RPG Que tenía en el Valhalla Y todo esto Pero ¿Qué coño me estás contando? La gata flora Que tenéis que Echarlo por tierra De una forma O de otra Correcto Yo estoy más o menos Contigo Con sus cosas Pero Me parece que está bien Es un juego Entretenido Si te gusta Eso si te tiene que gustar Mucho el sigilo Si no Estás jodido Sí Pero bueno A mí siempre En teoría Bueno siempre Al principio La saga iba de eso Básicamente No y Valhalla Eso se lo cargo Por completo Fue El principal Handicap Que tuvo A que juego Sí Pero a ti De encanto Continúa Joder Sí Me gustó mucho El tema El tema sigilo Se rompió antes Yo creo que en Origins Ya En el de Egipto Cambiaron el sigilo Por las hostias Combos Y demás Sí Puede ser Que a mí me gustaba El tema del Origins La verdad Este fue el último Que me acabé A ver El último Aureal El último Hombre Este le va a gustar A Lázaro Vamos Rococo Rococo Ole 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 Que maravilla Esto Este No quiero repetir Todo lo que dijiste tú Pero esto Esto es una pasada A poco que te guste la película Esto es una gozada Tú hasta dónde llegaste Hasta la comisaría Por ahí Yo no llegué A terminar la demo Me quedé Es que fueron como dos horas Estuve jugando Hasta que tienes que buscar A un pavo Que entras en la casa Que subes arriba Y que vas buscando pistas Por la casa Es que sí Luego entras en los recreativos Que bajas abajo O sea Terminé todo lo de los recreativos Yo creo Y luego tenía que ir a buscar otra cosa Y yo creo que me quedé ahí Después de los recreativos Justo Es que encima es eso Que la demo Que han sacado Larguísima Larguísima Sí, sí Que yo digo Voy a dejar de jugar Porque no quiero No quiero decir para más cosas Por eso dejé yo de jugar Digo, joder Es que luego me va a dar pereza Volver a empezar Y hacerme tres horas de juego Que me estoy haciendo ahora Y esto sale dentro de diez días Así que sí Por eso Por eso por ello Y vamos Coincidiendo con todo lo que dijiste Y que es muy Es muy certero Que le hayan querido meter Más cositas Que no sea Que podrían haber hecho Un shooter Y tira para adelante Y ya está Pero han querido meterle Que si habilidades Un poquito de exploración Elementos de RPG Muy suavecitos Que no es una cosa revolucionaria Pero me encanta Me encantan los puntitos Ahí de evolución del personaje Y tal Pero poca O sea Nada Poquita cosa Sí Y yo lo que Lo que me estaba temiendo Que fuese una cosa Pues venga La historia la hacemos aquí Para cubrir expediente Pero han querido dar Un poquito de chicha Con todo lo de La mujer de Murphy Con una cosita un poquito Dentro de los medios Que tienen más emocional Y además que está Integrada la jugabilidad Porque Sí Esto es muy guay Eso tío Esto de que el tío Pues que la caga Perdón por el spoiler Y bueno Es el principal juego Es una cosa Que tampoco es que sea La caga Pero luego va A desarrollar habilidades Enfocadas a que La gente Le vea con otros ojos O que le vea Fatal Que no Depende de eso Con los diálogos Y todo Sobre todo lo que es Es una carta de amor A la peli Es increíble La ambientación Lo que tú has comentado De lo de la mujer Y los flashes Y tal Es algo que se me ha olvidado Comentar el otro día O sea Es que todo lo que tiene La peli De las coñas Que si El mundo ese Ultra capitalista Salvaje Que se han inventado Lo de los flashbacks O sea Es que todo Lo tiene el juego Tío Es que es todo El gore Brutaco Que le hagas un tiro A uno en la cabeza Y salta ahí Todo el cerebro O sea Es que todo Pero multiplicado Y jugable Los matones Que sean Súper asquerosos Que son repugnantes Que son La es De la sociedad Está de puta madre Esto Todo lo que hagan De haberse metido Los anuncios Estos Estos tan loquísimos Que hacían Que lo compré Por un dólar A lo mejor A lo mejor Sorprende Pero de lo que queda A final de año Y quitando Super Mario RPG Obviamente Es de los juegos Que más me apetece Jugar Con diferencia Y de hecho Daré otra vez La turra No sé si la semana que viene No creo que me vaya a dar tiempo Pero a la que viene Si con el juego ya final Vamos Le voy a dar a saco Me apetece mucho Tengo unas ganas De pillarlo Estaba preguntando Por ahí mi primo Que si no eres Super super fan De Robocop Si te va a gustar El juego Es un shooter Muy sencillito En el que buscas pruebas Matas Buscas pruebas Matas Subes el personaje O sea Es un poco mecánicas De juego de Play 3 Prácticamente Por decirlo de alguna manera Muy bien Pero con mucho guiños A las pelis Entonces bueno No sé Si es verdad Sobre todo Para los fans La verdad Si 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 Para los fans Pero muy bien hecho O sea Nos hemos comido Mierdas Bastante Bastante Peores Y bastante Más lamentables De este tipo O sea De me lo juego Porque soy fan De X peli O X cómic O lo que sea Cuando realmente Es una putísima mierda Pero en este caso No es una puta mierda De Robocop Sacaron uno Que era infame Para Uno dice Uno dice Por ejemplo Pero de Robocop Sacaron The Ocean Y la recreativa Que era la hostia Pero luego ya fue La recreativa de Data East Es acojonante Pero todo lo demás Que se hizo Tío Recordate el Robocop 3S de Super Nintendo Que era una puta mierda Pero Robocop Es un Terminator También mola O sea Hay juegos ahí De la franquicia Que están bien Pero últimamente Habían sacado Broza El de Mega Drive Por cierto Y el de Master El de Master Es muy bueno también El de Master No está mal Pero yo creo Que el mejor Es el de El de Mega Drive Si no recuerdo mal Pero ojo Es que Porque el de Super Un poco Un pelín mejor Que el de Super Sí Para mí sí Pero bueno En fin Hay que destacar Un mensaje A colación De lo que ha dicho Mi primo Que es como Pero como puede haber Alguien que no sea Fan de la película De Robocop Vamos a ver Exacto Pues la galleta No haberla visto Hombre Simplemente no haberla visto Y ya está Sí Muy bien Que por cierto Hay que decirlo La versión de Switch Al trullo Es verdad Se ha anunciado hoy Que tararico No sé si hoy Pero si Yo he visto el desaje hoy Sí Igual Así que un poquito así Pero bueno A ver vinagre Que por cierto Dicen que se te escucha Como Robocop Se me escucha mal ¿No? ¿Vosotros me escucháis bien o no? Sí En plan lata Parece que tienes un filtro De la NES Lo cual me compro Bastante Pero deben ser los auriculares Esto de Sony Estos que son un poco Para Como no tienen el pinchito Este para el auricular Bueno claro Es un poco ambiental ¿No? El tono Se te escucha bien No pasa Mejor que tu voz desagradable Normal De hecho Así que bien Estoy contento Bueno Pues tiraré Tiraré con mi voz Desagradable Con el filtro Normal A ver Bueno Voy a comentar así brevemente Unos cuantos juegos Porque últimamente Me he pasado Muchos juegos pequeñitos Y bueno Los comentaré así brevemente Pero sin poner mi vida Ni nada El primero Es el Sea of Stars Que me encantó Me lo hice con el final bueno Y todo Y ese sí que para mí Es Sin ser los juegos de rol Mi género favorito Precisamente Es uno de mis candidatos A GOTY Porque me ha enganchado Hasta el final Y me ha animado a hacer El final bueno Que hay que hacer Unas cuantas cosillas extra Y Tiene un Un cuidado por el detalle En todo O sea Tanto en los En el apartado gráfico En la música En las mecánicas de juego Se nota que es un juego Que tiene muchísimo cariño detrás Yo me lo he pasado Hasta el final ¿No? Me lo he pasado ¿Cuánto te ha durado? ¿Qué tal? Pues creo que fueron unas Veinti algo horas El juego normal Y unas Siete o ocho horas Hacer el final Completo Que hay que hacer Todo en la secundaria Básicamente Vale, vale Pero vamos De los mejores juegos Que jugo últimamente Pues es que lo más triste De todo es que yo Le jugué Unas cuantas horas La verdad Y le tengo abandonado Pero claro Se han salido muchos juegos Últimamente Sí, aunque Se han aportado Pero es que yo creo Que le voy a Empezar otra vez De nuevo Y me lo voy a acabar Porque me estaba encantando Me estaba gustando muchísimo Este juego Mucho Lo único que le La única pega que tiene Es que tarda un poco En arrancar Es como una hora Dos horas De tutorial largo Que es un poco denso Pero a partir de ahí Y a mí me mola Pero eso Solo decir Los que no estáis acostumbrados Yo creo A los juegos de rol Juegos de rol Son todos así O sea El tutorial En un RPG En un 95% De los casos Te lo tragas Mejor o peor Y este Los hay mucho peores Sí Pero Es que hasta La historia Los personajes Que salen En este momento Es un poco Flojea un poco Pero luego se abre El tutorial Te lo Te lo camuflan Ahí de De flashback Ahí de la infancia Y tal Y te lo comen Está bien A mí me gustó De hecho Esa es la única Tega que le voy a poner Básicamente Con los demás Me parece Fenomenal Muy bien Seguimos Ya estamos todos Está body rock También Ya estamos todos Te merecen A ver El segundo Que me he pasado Hace poco Muy cortito Y que salió En un gameplay Y por aquí El full voice No sé si os acordáis De él Que era tipo Darkness Flashback Pero ese tío ¿En qué la has jugado? Porque yo la tengo encargado En En xbox En evercade Ah está en xbox ya Ah amigo Yo la voy a jugar en evercade Salió hace Tres semanas O un mes Más o menos En digital Y bueno O sea No es mal juego Pero Se nota que es un juego Con muy poquito presupuesto Y que no llega A la suera de zapatillas Pues yo que sé A un hair of darkness A un flashback O Al planet of lana Que salió hace poco Es cortito Es Mejor Corto de mecánicas O sea Siempre Básicamente Siempre Vas haciendo lo mismo Y Me ha dejado Con un pelín De mal sabor de boca El que no haya sido Mejor juego Por la pinta que tiene Puede decirlo así Aunque no está mal Pero Le falta un pelín De hervor Un hervor Yo me lo voy a acabar En evercade A saco En cuantas horas Te lo vas a pasar En tres horas O cuatro Es muy cortito O sea muy rápido Y salvo algún puzzle Que Puede ser un poco Más complicado Es bastante lineal Y sin problema Así que bueno Si te gusta la temática No te gustará Ya sabes que a mí Esto me encanta Que por cierto Otro que se me había olvidado Flashback 2 No sé cómo será Pero otro que El tipo ¿Cuánto le queda? ¿Cuánto le queda a Flashback? Flashback 6 Es cuando salía El 10 de noviembre Puede ser algo así No me acuerdo exactamente Pero una cosa O antes incluso O antes incluso Yo creo que le queda No le queda nada Menos de un mes A ver qué hacen A ver qué hacen Porque me da un poco de miedo O sea está A mí Flashback Es un juego Que tengo muy endiosado Y como hagan algo así Regulero Me da un poco de miedo Estoy contigo tío Ahí Se me cae mejor ahora Madre mía Venga seguimos Seguimos También me he pasado Hace poco Cocoon Que es del diseñador CC del Inside Y del Limbo Una pasada Si no Si os gustan los juegos De puldes Es Empezó mal Empezó mal No, no Es muy bueno Es como una especie De inception De que vas Si hay un momento Si no sé si habéis visto Algún gameplay Que lleva como una esfera Encima de Va transportando Te puedes meter Dentro de esa esfera Y dentro de esa esfera Puedes meter otra esfera O sea Los mundos Es como una caca de cebolla Dentro de otra Y tienes que pensar En qué mundo estás Y dónde has dejado los otros Para poder hacer Ciertas mecánicas de pulde O sea Es un juego corto Es un juego muy bien pensado ¿Cuánto dura? ¿Cuánto dura? 6 horas más o menos Puede ser Por ahí Para la cosa Y este sí que tiene Un par de puntos En que como no des con el Te puedes quedar atascado ahí Un montón de tiempo Pero Pero salvo ese Dos o tres mecánicas Que son difíciles de pillar Al principio Que no ha sido tu caso Por lo que veo Te veo sobrado O sea Es tu medalla No, no No, no Es muy bueno Ha habido Ya te digo que Hay un par de puntos Que me atasqué Y me costó salir de ahí Pero luego cuando Lo bueno es que Ya vas viendo Cómo van evolucionando Las mecánicas Y tienes cierta intuición De lo que hay que hacer Otra cosa es que Cueste más o menos Pero Bueno Si os gusta Este tipo de juego Es imprescindible Vamos Otro de candidato Yo a este Le tengo bastante gana La verdad Y a fútbol Y también Es que de estos juegos Me encantan Pregunta ¿Qué te gusta más? ¿Inside o Limbo? Inside ¿Más que Limbo? Mal Sí Y la segunda ¿Cuánto te gusta más? ¿Este O Inside? Hombre, este lo tengo más reciente Pero ojo Inside me voló mucho más la cabeza En cuanto al argumento Y el desarrollo Vale, vale Ok Para hacerme una idea Muy bien Pero está muy bien Yo le tengo bastante ganas Le vi por ahí Y digo Hostia, le tengo que jugar Pero es que Es complicado O sea, cuando te sale Lo que ya te ha salido Que si Mario Que si Spiderman Que si Assassin's Creed Que si Sonic Es que es muy difícil Muy difícil Yo últimamente He ido por juegos pequeños Como este que voy a decir ahora Que bueno Realmente son dos El River City Girls Y el Zero También Que me lo sé Paso hace poco Y tengo Empezar el 2 Pero he jugado muy poquito La verdad Había jugado al River City Girls Al principio Cuando salió Lo dejé ahí un poco aparcadillo Y claro Luego juegas a juegos Como las Tortugas Ninja O el Street for Raid 4 Y tal Y es otro rollo Parece Parece que es un juego Que es lo mismo Parece un beat em up Pero Tiene el puntito De RPG también De que tiene Compartabilidades Vas evolucionando La mecánica de juego No vas haciendo Los mismos movimientos Al principio Que al final Y Tiene un toquecillo De rol Que le da un puntillo extra Al juego Y además Es muy gracioso Está cojonudo este juego De una ambientación increíble Es joder En algunos momentos Sí Los escenarios Son chulísimos Los personajes Son Se los han currado Mucho Ellas dos Son la monda Mola mucho Sí Es cierto que por ejemplo Bueno Rápido El 0 me da 6 Y era un pelín O sea Es el de Super Nintendo Es el de Super Famicom Traducido y tal Y de hecho Se mofan un poquito Al principio En la intro Diciendo Pero como vamos a vender esto Ahora Si esto está muy antiguo Y tal Y le ponemos una intro Y ya se vende bien Y en el fondo Lo que han hecho O sea No han hecho mucho más Y se le notan un poco Entre comillas Las costuras de ese juego De hace muchos años Hombre claro Y un juego corto Y En algunos sitios Algunos Algunas fases No están muy logradas Pero bueno Es un juego de Super Famicom No se puede pedir más Y En su época Yo entiendo Que esto causó sensación Pero claro Tienes de jugar En el Revisite Girls Y es un poco de bajón Pero bueno Hombre No te digo No sé Yo ahí O sea Estoy de acuerdo Con lo que dices Pero que un juego O sea Yo por ejemplo Sinceramente Me pones el De Ninja Warriors Again Y me sigue pareciendo Buenísimo Eso es Totalmente impecable Por eso lo digo O sea que no es El remaster que han hecho Que han metido Más fotogramas Un wide screen Le han metido algún movimiento Para hacerlo un poco Más jugable todavía Y es que no hay Mucho más que cambiar Si es que no hay nada que hacer Este comparado con un Duel Drago Y tal Tiene algunas cosas extra Pero no le de tan clásico Y tan bien diseñado Puede decirlo así Como los juegos Los beat em up De los 90 O de los finales De los 80 Que lo petaron Ya hace mil años Hostia no me he acordado De hecho el minijuego Lo estoy viendo ahora justo De la moda Se les habrá ido Presupuestos En las secuencias Pero las secuencias Son chulísimas Una pasada Está chula Sí Muy bien Joder te ha cundido Más cosas o no Sí Sí tengo Madre mía Ya está aquí Muy rápido Muy rápido He jugado Unas cuantas horas Al Forza Motorsport Y me he decepido Un pelín Estoy un poco Lo que dijo Lo que dijo La semana pasada Es demasiado repetitivo Por ejemplo El Forza Motorsport 7 Metía un montón Más de tipos De pruebas Y aquí siempre lo mismo Prueba el circuito De vuelta Unas cuantas vueltas Y al siguiente Pim pam Y siempre lo mismo Compra tu cochecito Para correr Y ya Y tira Porque es un juego De velocidad Simulador Sí pero hay otros simuladores Que tienen otro tipo de pruebas Más variadas Y te animan a hacer Otro tipo de cosas Y algunas son un poco Coñazo Bueno puede ser Pero aquí es demasiado Demasiado lo mismo siempre Y no sé si a lo mejor A las 20 horas O en una futura actualización Lo mejoran un poquito Pero en el estado actual No me ha convencido del todo Pregunta ¿Ha jugado a la Fórmula 1? A la Saga No soy de Fórmula 1 Vale Vale Pero sigue Si te es coñazo También en los de Fórmula 1 O no Pero por ejemplo El Gran Turismo 7 Dentro de la Que es más o menos lo mismo Me parece mucho mejor diseñado Para echar muchas horas Y que no te aburrirte Tiene más cosas para hacer Aquí No Vale Vale Y técnicamente Es la hostia Pero el Gran Turismo 7 También es la hostia Y lo comparas y tal Y tampoco es que hayan Evolucionado Tanto Para ser un juego De Nesgen Y el Gran Turismo 7 Para ser intergeneracional No se han currado demasiado Tengo que jugar a este Para darme opinión Pero vamos Tengo bastante ganas De darle A mi es que siempre me han encantado Esta saga Y yo quiero competir No quiero Ni los juegos tipo Forza Horizon Ni mierda de esas Yo quiero competir En circuitos Carrera tras carrera Como era antaño Ya está Lo único que quiero Correr en circuitos cerrados Ya está Lo más bonito Mejor Y ya está Entiendo que tiene su público Y a mi los Forza Motorsport Anteriores me gustaron Pero este Yo creo que se ha salido A medio horror Pero bueno 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 Y más cosas A ver Otro que le estoy dando caña A la Dragonissing Que ahora que lo han puesto En Game Pass He aprovechado Y yo No soy especialmente Un fan de los Yakuza De hecho Me enganché a la saga Puedo decirlo así Saga Con el Jasmine Que me lo pasé Hace unos meses Y al principio Los Yakuza Me da un poco de pereza Por que son juegos Que le tienes que dedicar Muchas horas Y tal Pero una vez que te metes En el mundillo Y ves todas las cosas Absurdas que pasan Y ya no solamente Las misiones principales Que es un poco más serio Sino Todas las misiones secundarias Que hay Todas las cosas Que puedes hacer Que van apareciendo Y tal Me tienen encantado Este juego Este Fíjate si lo juego tanto Que cada Mi hijo Ya estás jugando A juego del chino Digo No, no Mira que esto es Japón No, no El juego del chino No, el juego del chino Muy bien Me jodé Me jodé Que Que me pillaran Ocho O nueve juegos Más Cuando empecé a jugar esto Porque lo dejé Después de dos o tres horas Y lo dejé súper aparcado Y ahora A ver cómo vuelvo Pero Y he de decir Que este es bueno Pero no es el mejor Yakuza Al menos para mí En absoluto A mí es que Los combates Me parecían de puta madre Sí, sí Eran buenos Lo de la espada Le da un toque Y la pistola Sí Los combos Esos que podías hacer Con diferentes técnicas Estaba bastante guay Pero bueno Sí, pero no sé Para mí el 6 Y sobre todo el 0 Me parece que son claramente Los mejores Pero bueno Que bien Cuando termine con este Me meteré con la saga Yakuza Porque Y con el 2 Jasmine Que le tengo ahí pendiente Está bien Porque cada vez Me estoy aficiando más A este tipo de juegos Es que está muy bien Este juego De hecho estoy Otro que sale En noviembre Macho Menos mal que Teoría Va a ser cortito El Gaiden Sí Pero bueno Es que es amontona Es que Extraño la verdad Es potente Además de juegos Muy buenos Es que son juegos Muy buenos Sinceramente Pero bueno Más Sí Pero Es el Super Mario Bros. Wonder Y el Spider-Man 2 Que no sé si Lo vas a comentar tú Sí, pero comenta tú Si lo comentamos La semana pasada No, bueno No sé También te digo No sé por qué coño No has comentado nada Cuando estamos hablando Antes de Super Mario Wonder Pero bueno Tú mismo No Solo he dicho Lo de las flores Por lo demás Estoy de acuerdo Con vosotros En general Ah, vale Muy bien El juego me parece La leche O sea Super innovador En el sentido de que Mario había estado Estancado Desde hace dos décadas Básicamente En el mismo tipo De juego 2D Cuando se tiene ese tipo De juego 2D Y con esto han roto Todos los moldes O sea En muchas cosas Algunas cosas No sé si para bien Pero en general Es un buen cambio Es un buen cambio Yo creo Así que estoy contento Ojo, cuidado Que para en las rotativas El vinagre está contento Está así Vale Y ya No quiero enrollarme mucho Que si no No vamos a las mil horas Y el Spiderman 2 A ver Cuidado Me haces ir a un pelín Ese sí que me haces ir a un pelín Porque es demasiado continuista Bueno Pues es que Es que de hecho Es que todos sabíamos No te falta ni jugar Pero fíjate Que el salto del Spiderman Al Mike Morales Me pareció más Que el salto del Mike Morales A este ¿Por qué? Porque se metieron Muchas mecánicas Que no estaban En el primer Spiderman O sea Lo de Aceptic Visible Los poderes eléctricos Y aquí ya Como está Mike Morales Está el otro Hay alguna mecánica nueva Pero no me parece Tanto salto Fíjate Comparado con el Con el primer Spiderman Y el tipo de misiones Que hay secundarias Y tal No creo que O sea No me parece tan redondo Como Algo parecido A lo que pasó Con el God of War El primer God of War En la hostia El salto a Ragnarok Era un pelín mejor Pero no revolucionario Y es que yo creo Que ha ido por ahí Sin ser un marjuego Obviamente Pero es que eso le pasa Al 99% De este tipo de juegos Es muy difícil Que una segunda parte Continuar Un juego ¿Como cuál? Uncharted Hostia Pero es que Uncharted Eso para mí es trampa Pero por qué Esa es la segunda parte Y es la hostia Comparado con el primero Sí, pero es que aquí Nos vamos al mismo ejemplo Que Assassin's Creed También Un juego que No termina de definirse Hasta que no ha llegado El segundo Por eso de ahí la trampa O sea, para mí El primer Uncharted Ojo, en su día Le dieron muchas hostias A mí me parecía Que era un juego notable Pero un juego de siete pelado A mí me gustó mucho A mí me gustó mucho A mí para cuando salió Me parecía muy bueno Qué cojones El primer Spider-Man El primer Spider-Man Es muy bueno Y el vanilla Esa es la movida Es la hostia Totalmente redondo Es que ¿Qué mejoras? Pues igual que el God of War Es que claro Todos podemos decir Cosas malas Del primer Assassin's Creed Que hicieron bien en el 2 Lo que pasa es Cuando sacas el primero Ya bien Que eso A Ubi No Si ni más lejos Mira Mira Tires of the Kingdom Otro gran ejemplo O sea, de esto mismo Es complicado O sea, claramente Es muy difícil Es que Breath of the Wild Era redondo Igual Entonces ¿Qué haces Para mejorarlo? ¿Tiras todo por la borda? Dime Aureal Tú que te lo has acabado Una sospecha Que tengo Que igual me estoy equivocando Sin hacerme spoiler Cuidado Por la duración Que estoy leyendo Es posible Que les haya pillado Un poquito el toro Y hayan dicho Venga Vamos con lo que tenemos Y ya está Yo creo que A ver Te digo A mí me ha durado 19 horas Haciendo No sé Unas cuantas misiones Te diría Bueno, bastantes He ido bastante a saco Pero coño He hecho alguna misión secundaria Y tal y cual Es que para mí Un juego de ese estilo 19 horas Con un ¿Cómo decirlo? Con un guión Por cierto Con un guión Muy bueno Quitando lo que dije De a mí el jefe este El que Bacala Pero no Pero pero De hecho ha habido por ahí Joder Hay un spoiler De tres pares de cojones Que se ha dado como noticias Que dicen Madre mía y tal A mí me parece que Es que No es un tema de duración Yo prefiero mil veces Un juego de este estilo Hombre Sin Regenade A un Red Redemption 2 Que me pareció Un puto coñazo O sea Llego un momento Y dices Estoy Dios Que se lo juegue ya O sea Que se acabe esto ya Por Dios Y conozco a poca gente Se le ha acabado Sinceramente No no si eso no te lo discuto Y el primero duraba Treinta horas Y me parece perfecto Lo que pasa Es que he leído Que dura Incluso menos Con dos personajes jugables Y he tenido esa sospecha De que Hayan dicho Uy que no llegamos Vamos a tener que Sacarlo Con menos contenido Y tirar Pero vamos Que luego igual lo juego Y ya está Yo a ver Es que es lo de siempre Yo prefiero mil veces Calidad a cantidad Cuanto más grande O sea También depende del género Sinceramente Aquí es lo de siempre Si tú te dedicas A hacer misiones secundarias Para que tengas una idea real Hay treinta y una misiones principales En este juego De las cuales Para mí Te diría que unas veinticinco Quitando algunas Que a mí me parece un poco coñazo Pero ya las tiene el primero Que no voy a decir mucho más El resto O sea Están bastante bien Para mí Mi única pega Es que le falta un puntito En los enfrentamientos Contra los jefes finales En mi opinión Le falta Ah Un puntito Que por ejemplo Mary Morales Muy bien Pero claro Es un juego más corto Pero aún más allá de eso No me entiendes Yo no digo Que tenga que durar Estos setenta horas Ni nada Sino que Que dure menos Que el original Y que Quizás haya sido Porque les pillaba El toro Para sacarlo Pero vamos Que es una teoría mía Que igual Luego lo juego Y digo Que esto es perfecto Para mí O si te entiendo O sea Para mí Desde el punto Es que Para mí está muy cogido Con el tema del guión Si lo hubieran Expandido más Y de hecho Hay alguna cosa Que ya te contaré Que no me termina de gustar Pero vamos Dos chorradas del guión No sé Yo creo que hubiera sido Un poco Un poco chiclete A mí Para mí está bien Sinceramente Dura lo que tiene que durar En mi opinión Bueno Ya fue Bueno Para gusto Los colores Yo prefiero esto Antes que me metan Tres horas más Con más emisiones De relleno El relleno no Mola Y si no está justificado No tiene sentido Pero bueno En fin Más cosas por cierto Ya no Ya está bien Ya está bien Madre mía Hasta aquí Hadouken Más o menos Programa corto Programa corto Programa corto Sí Yo voy rápido Porque como hemos hablado De varios juegos Que ya ha jugado Voy con Con juegos Un poquito así Primero Es un poco Un poco así Pero quería Como está con Mario Quería juegos Más cortos Uno de ellos O entre comillas Asesinato Se llama Agatha Christie El título completo Agatha Christie Asesinato en el Orien Express Que a mí ese tipo de juegos De vez en cuando me molan Muy sencillo de explicar Juego de puzzle Más o menos Sencillote La mecánica En la que resuelve Los misterios A mí me gusta Pero quizás Han pegado De ser demasiado simple Pero bueno Gráficamente Da Es asqueroso De mi punto de vista O sea Es cutre Y odio La línea estética Que ha seguido Pero a mí el juego Me gusta O sea Es de estos juegos Que se avanza Tranquilamente Y tal Me gusta Más el protagonista Es Poirot Que me mola bastante Un Poirot un poco Hacendradesco Pero aún así Ya te digo El juego está bien Teniendo en cuenta Que es lo que es Ojo Se parece a Kenneth Branagh Pero no demasiado Para no pagarle Los derechos Claro, claro Es Kenneth Branagh Con una liposucción Y 20 años menos Sí, sí Agatha Christie Tío Madre mía En fin Eso por un lado Por otro Este ya Joder Yo no sé qué hacen sacando Pero bueno En fin Con Abrium Que es la segunda parte Es que yo no entiendo O sea Es un juego digital Que vas y lo sacas En octubre Que dices Tío Que yo no entiendo Muy bien Estos suicidios comerciales Pero bueno Otro juego que a mí He de decir Que me ha molado Bastante ¿Por qué? Porque es toque al pie Es un juego No de terror Es más de misterio Ese tipo de cosas Primera persona Y demás Meten más exploración Que otra cosa Hay minijuegos Y demás Y es un juego Que para mí está Bien Teniendo en cuenta Lo que es Es decir Presupuesto bajo Yo creo Debe durar Cuatro o cinco horas Máximo Una cosa así Si no te atascas En ningún lado Que tal Pero vamos A mí me mola Pero es un juego Igual que el Que el anterior El de Agatha Christie Pu habilidad lenta Va tranquilito Tiene Lógicamente No tiene nada que ver La ambientación Pero vamos Han visto juegos Para compaginarlos Con A mí me gustan Y ya está O sea Ni más ni menos Estoy viendo el trailer Ahora mismo Que no lo he visto Veo bastante más acción De la que realmente hay O sea que sí Que vas Lo de Conan Hay que venderlo Es así En Galicia En Galicia Este juego se vende De puta madre Con lo del Conan Yo de verdad Que Que O sea Me maravilla Que tengáis tiempo Para jugar a estas mierdas En serio O sea Es como De juego y juego Así gordo Me juego esto O sea Que cojones tenéis Tío Me parece la polla Sí tío Y además Me viene Con gusto O sea Que es lo que te digo O sea que me maravilla Que es que me fascina Que digáis Bueno pues Ahora después de jugarme El Spiderman 2 Me voy a poner esto Que son cuatro horitas De puta mierda Un poco más Aquí voy a perder aquí Cuatro o seis horas de mi vida En esto Después de haber jugado A esto otro ¿Sabes? Pero Sergio Lo juegas por obligación Entre comillas O porque te mola No A mí esto me lo pasaron Me pasaron el código Y tal Lo probé Y dije Pues me mola Lo voy a meter también En una historia De trabajo y tal Y bien A mí es que estos juegos Me molan A mí el de Poirot Pues también me molan Entiendo que En este mes Claro Nadie lo va O sea Entiendo Vuestra Postura Pero a mí me molan Para compaginarlo Con Pues me gusta O sea Que es lo que te digo Que me fascina Que podáis O sea Yo ahora mismo Es que El más bajo Doble A Que aguanto Es el Robocop Y ahí para abajo Veo la intro Digo Tomar por culo A ver Ya te digo Estos juegos a ti No te molan nada Lázaro A ver Es que no me molan nada Y es verdad que Que cuando le dedico Tiempo a jugar Es que claro Que juego a esto Sigo jugando a Street Fighter Es que al final Juego a este Sí Que también es mi movida Pero me parece Encomiable De verdad Que encontréis Hueco mental Ya no por tiempo Porque bueno Pero encontréis ahí Hueco mental O sea Teniendo a lo mejor 4 o 5 juegos buenos Ahí Que dices Me tengo que poner con ellos Diga Me voy a acabar primero esto Y luego voy a jugarme los juegazos Yo no he dicho acabar O sea A ver Me voy a acabar Pues como Spiderman Darle 2 o 3 horas No sé Lo que sea Mas 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 Pero bueno Que sí Que cada loco Que es lo que te digo Que no lo digo No lo digo De más celos Me parece acojonante De verdad Pero bueno Y para acabar He seguido con Steam Deck Que bueno He jugado muchas cosas Pero solo me voy a quedar Con uno de ellos Como es Ninja Gaiden De Master System Que hay poca gente Que lleva poca gente No es la versión Más famosa De ese juego Que es muy buenísimo Para mi parece A ver Es lo de siempre Ninja Gaiden Pues es que Ninja Gaiden Es mucho Ninja Gaiden Los DNS eran muy buenos Pero para mi este A ver Gustándome más Es que joder Es que los DNS eran muy buenos Pero este Me parece que es un poco más fácil Porque es que los DNS Tío Llega un momento Que era un poco diferente Y este es como un poco más ágil Y joder Técnicamente está muy bien Joder Es que es muy bonito Si si No recordaba ni haberlo visto Esto Pero joder Es que me flipa tío Que pueden hacer esto En Master System Y la gran mayoría No lo hiciera También te digo Master System es una consola Que engaña Para mi bastante Desde el punto de vista técnico Si tu lo comparas Con los juegos de NES Que salieron para las dos Lo normal Es que Desde el punto de vista técnico Ojo cuidado La versión de Master System Normalmente es mejor Es superior a la de NES En un porcentaje altísimo De los casos Es que es más vistosa Pero luego jugando Siempre había cositas Siempre fallaban cosas Es verdad Es que esa es la medida Ya pero Yo creo por qué Porque así y al cabo Tío Master System En aquellos Claro Vete en aquellos tiempos Quien programaba para Master System Básicamente Compañía japonesa Master System en Japón No existía O sea Master System Ya sabes que El mercado principal Era Europa Y Brasil Y Brasil Efectivamente Pero sobre todo Europa En cuanto a cantidad O sea Brasil sí Pero a ver En cuanto a número Era Europa O sea es que Que quieras que te diga Demasiado bien está En NES programaba todo Dios ¿Qué pasa? Que en NES había Juegos buenos, malos y regulares Pero es que había muchos Había muchos Y las compañías Claro es lo de siempre En NES ¿Dónde iba la gente? Pues a NES A programar a NES Y de hecho si tú comparas La primera época de NES Con la última El salto era abismal Que parecía Parecía otra consola De hecho Mientras que Master System Desde el punto de vista técnico Pues más o menos O sea más o menos Era un juego Bastante bonito La verdad En general Master System Yo creo que El problema que tuvo Perdona Es que había demasiado Sobre todo al final Mucho juego europeo Mucho juego occidental Y claro Comparado con la NES Que la mayoría eran japoneses Es que se notaba muchísimo Con todo lo que eso conlleva Para los que no lo sepan Que claro ¿Quién tenía la experiencia? Los japoneses Porque los europeos Eran neófitos prácticamente O sea la excepción Era Raid Que trabajaba Iba a decir Para Nintendo Pero en realidad Trabajaba en multiplataforma Pero sobre todo Para consolas Nintendo Es así Entonces claro Es complicado Competir De tú a tú Pero vamos Es lo que hemos dicho muchas veces A Master System El problema es que el catálogo Que tiene Era más Mucho más limitado Pero tiene juegos muy buenos Como este A mí este me parece Que es muy bueno Muy muy bueno Y ya está Hasta aquí Ya te digo Podría seguir He de Steam Está jugando bastante Y es que eso es una cosa De hecho De hecho me ha dicho una cosa Pues ya hablaré Ya hablaré Porque si no Nos volvemos locos Pero me he vuelto loco Me he vuelto loco En fin Sí De emulación Y esas cosas Es lo que hay ¿Son los shaders o qué? No, no Más interesante Más interesante Uy, ay, ay Ay, ay De carnaza Carnaza Pero bueno Vamos Switch 2 Vamos ya Para que no lo sepa Rumores Más que rumores Yo creo que más filtración Que rumor Sinceramente Que la consola Va a aparecer El año que viene Fecha sin anunciar Pero dos modelos Uno normal 449 Y modelo digital 399 Cosa que Yo creo que está En la línea De lo que habíamos Pronosticado Eso sí A mí me sorprende bastante Que vaya a sacar Nintendo un modelo Solo digital Me he quedado bastante Sorprendido Yo no me lo creo ¿No te lo crees? No Además la diferencia De precio Es injustificable Es absurdo Bueno, pero eso A ver, diferencia De precios O sea, cómo decirlo Está Nintendo Es Nintendo Entonces eso Que sea más o menos Creíble A ver, es Nintendo O sea, te quiero decir Que si te tiene que inflar Una y otra No es lo mismo Una digital En sobremesa Con Meter un CD Y tal Que es más caro Que un lector de tarjetas O sea, 50 euros No me parece una locura Lo único que Es cierto que Switches de las consolas Que más han apostado Por el formato físico Correcto O sea, sacan de todo Ahí es donde voy Claro Donde voy yo No sé Es una apuesta arriesgada Una solo digital Yo no la veo ¿Qué es eso, tío? Parece Parece Mi tío Mi tío El del pueblo Ahí enfadado Espera, espera Que tiene que hacer La gracia Como estamos hablando De Nintendo Pues teóricamente Yo soy el viejo Ahí, no sé qué No, no, no El viejo no Yo te lo aseguro Que dice Que la he roto A tomar por Que se enfada Al viejo Que se enfada Maravilla, chaval Madre mía Los rednecks Que maravilla, tío Que Que yo incluso Voy más allá Yo creo que la consola Va a salir Cuando esté disponible Cuando terminen de programar El nuevo Mario Llámalo X Mario Es el nuevo Estoy viendo En la miniatura No lo estáis viendo vosotros Pero estoy viendo Al viejo darle Con un pico A la consola Y clavarle el pico En la consola O sea, muy bien todo Que bien Perfecto Yo A ver Es que ese rumor Ya lo he visto Dos o tres veces En los últimos Dos o tres meses Y me parece un poco A mí lo de Digital o no En una consola En la que Bueno En la que han apostado Al máximo Por 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 cartuchazo En la que Sospecho que es la única Que mantiene El ratio Venta digital Venta física Al cincuenta por ciento Me parece un error Y me parece innecesario Es que no No le veo No le veo sentido Es que Es que Esa es la parte Que va a flojear Del rumor Suponiendo que Que no Que no fuese Cierto al final Pero en caso De que lo sea Si ya Nintendo Va a sacar también Un modelo solo digital Ya Los amantes Del físico El futuro Vámonos Ya Si ellos ya van Por esa vía Pintan bastos Si Yo Tal Pero vamos Yo Es que para mi Me cuadra todo Me cuadra fecha Me cuadra que esperen a Mario Me cuadra las características Que bueno Eso si que ya Es que Es un poco También es un poco Conservador O sea Es que El último rumor Que leímos por ahí Es que era Igual de potente Que una Play 5 O sea Es como Así claro Efectivamente No tiene ningún sentido Pero bueno Play 4 Yo que sea A ver Lógicamente Play 4 Pero ya has visto Steam Deck Lo que es capaz de hacer Ahora mismo Con un procesador Dedicado Exclusivamente Pues es un hardware Un poco dedicado Y tal Pero Pero laza Que es Nintendo Que tiene que sacar pasta Todavía con la consola Que vende Y demás Evidentemente Si la vendes Por 400 pavos Si pero no está mal El precio Claro Es que Oye Yo creo Que si hacer eso En un dispositivo portátil Hay que buscar Esto lo hemos hablado mil veces O sea El equilibrio entre potencia Y autonomía Es que no te queda otra Otra cosa es que luego Lo pongas en el dock Y eso Pegue un petardazo Y sea la hostia Pero Yo que sé A mí Todavía lo del Digital Y no digital Es que no No me No me encaja Es que solo Tiene sentido Tiene sentido si lo piensas Porque es la única forma Que tienen de controlar Los precios De tenerlo digital Sabéis que no lo vas a comprar En otro lado O sea Si sacan una Una en físico Tendrán que sacarlo también En físico Pero las compañías Si que tiran un poco En general A lo digital Porque es la única forma Que tienen de Evitar la segunda mano Controlar los precios De mercado En todos los sitios Esto es Y tener más Más beneficio Porque no tienen Un físico No tienen que producir En el momento en el que Haya dos versiones De la consola Eso no se sostiene O sea Que ya está Como si puedes elegir Pero poco a poco Poco a poco Lo van desplazando A lo mejor La siguiente generación Ya es solo digital Sí Pero es el usuario Al final Que lo está decidiendo No es la No es la compañía Bueno Y afortunadamente Mira la venta De 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 Play 5 Digital Versus Con disco Es que es así Afortunadamente Pero bueno Pero que esa es otra Esa es otra movida Un poco peculiar La La Play 5 Con lector de Blu-ray Se vende Muchísimo más Que la digital Pero luego resulta Que las ventas De digital Son muchísimo mayores Que las del físico Pero porque En la física Tienes las dos cosas O sea No es porque Ya ya Es por una cosa Por otra Sí, sí Hombre Evidentemente Pero que no deja De ser un poco Bueno Sí, pero Pero también te digo Hay muchas veces Que son por ofertas Tiradísimas de precio Que es que eso Lo que no te dicen Muchas veces No, no, claro Evidentemente En oferta Juegos tiradísimos Yo Casi todo O sea Yo creo que en Play 5 No me he comprado Ni un solo juego En físico Todo lo he comprado digital Y la gran mayoría Ha sido en Oferta de otoño Oferta de no sé qué Rebaja de no sé cuál Rebaja por tener PlayStation Plus O sea El 90% de los juegos O sea Del lanzamiento Que yo recuerde El Remnant 2 Por ejemplo Que lo pillé de lanzamiento El Miles Morales Cuando me pillé la consola Porque coño Había que pillarlo O sea Cosas así Contadas Pero casi todo Ha sido A ver También es verdad Que a nosotros Nos dan muchos juegos Eso evidentemente Pero aún así Es verdad que yo Tiro mucho de rebajita Digital Claro es así ¿Aureal? Sí No Si es que Este es un debate Que ya hemos tenido Otras veces Que Mal que me pese Porque yo soy Defensor de lo físico Sobre todo A nivel de Preservación Y de que No puede venir alguien Y quitarte la licencia Por sus cojones Correcto Pero Es lo que Parece que va Que va a pasar Así Y No solo es que ellos Vayan a controlar Las ventas Sino que también Van a controlar La Las ofertas Porque Las ofertas Que se dan En físico No las encuentran Muchas veces En digital Claro Son muy locas A veces Sí Correcto Pero bueno ¿Ya tiene ya reservado O qué? ¿Aureal? Las dos Las dos Voy a coger una de cada La voy a jugar Como Nacho Cano Con los teclados Yo creo que Él es incapaz De pronunciar La palabra Nintendo Yo creo que No puede ponerlo ¿Qué palabra cuál? En fin A ver Pasando Comparativa Que eso te mola Lazarín Además Mola Comparativas Comparativas Porque había gente Decía que el salto técnico No era tan grande Lo que hemos hablado muchas veces Entre lo original Y Spiderman 2 Y ha habido Pues hay varias comparativas Entre ellas Una que es bastante Pues que bastante loco El salto Dentro de lo que Cabe Claro Es que es lo que Lo que hemos hablado antes Es un salto de un juego Que es la re hostia A uno que es mejor todavía Es como Joder Es que claro Si te fijas mucho Yo he leído por ahí Cositas No he querido ver mucho Del juego No he querido ver Mucha comparativa No he querido ver nada Pero sí he leído Que la distancia de dibujado Por ejemplo Es No O sea Un poco como la demo Aquella de Matrix ¿No? Que vimos Que no No hay una diferencia Que está todo ahí Está todo dibujado Bueno No sé No sé que Cuéntame Cuéntame más A ver Bueno No hombre Te digo O sea La distancia de dibujado Sí Como decirlo Pero cuando vas planeando Sobre todo Cuando te elevas mucho No es que haya pop-in Porque no es pop-in Pero el típico cambio De texturas Y carga Claro El El load este ¿No? Cuando llegas A determinada distancia Se nota ¿No? Pero ahí Pero para mí O sea Se nota Aparte De la calidad Por así De las texturas Sobre todo La de cosas En la ciudad Hay un montón de coches Hay un montón de mierdas Yo lo he notado Que la gente dice que no En el propio modelado De los dos Spiderman Es que es de coña O sea Es impresionante O sea Ya el original dice Si no se puede hacer mejor Pues sí Sí que se puede hacer mejor O sea Me parece la hostia Como está modelado Yo he leído eso Y también Que se nota mucho En los modelos faciales En los personajes En sí Que hay un salto Bastante marcado No he querido poner La comparativa Por si no Destripaba algo Que es muy extensa Destripa Destripa De hecho ha habido Ha habido un destripe Importante Pero bueno Y oye Ahora Super Mario Winter Lo que hemos dicho antes Que en un principio En el desarrollo Pues ha cogido Lo de siempre Ideas de anteriores Que no se pudieron meter Tal y cual No sé qué Que se les ocurrió Lo de la estrella Esta maravilla Como se llama La flor maravilla Que es la hostia Y tal y cual Y que en un principio Hubo descartate De comentarios Digamos en vivo De lo que iba pasando Como si fuera un juego Pues eso Deportivo Un FIFA Bueno ahora Le han cambiado el nombre O NBA 2K No tiene ningún puto sentido Y ojo Yo lo he pensado Y digo hostia A mí eso me retrotrae A los tiempos Que no vivimos aquí De Satelaview Que no sé si recordáis Que como era otro rollo Lógicamente Pues una de las gracias Que tenía Satelaview De Super Famicum Era esa precisamente Que pues se ponían ahí A retransmitir partidas Y cosas de esas Pero a mí me parecería esto Una O lo haces muy Es que muy muy bien Lo tienes que hacer Para no cortarte las venas Cuando juegas Tres veces seguidas Al típico nivel este Que te matan 57 veces No sé cómo lo veis Yo que sé Le parece un narrador Como si fuera Una peli O yo que sé Pero aún así No se sostiene Por ningún lado Yo no le veo Ningún sentido Es innovar Pero mal Correcto Sí Es como Le hemos puesto A Mario Los sonidos De chiquito Como Al Doom aquel Y dice Bueno pues por lo menos Te ríes Pero que coño Un tío que esté ahí Comentando las cosas Todo el rato Uff No jodas Correcto A mí me parece Un acierto Que lo hayan dejado ahí En segundo Vamos Que lo hayan eliminado Que han puesto las florecitas Porque es que Esas cosas Esas ideas Un poco Un poco caca Pero bueno En fin Vamos ahora con nuestro querido Microsoft y Phil Spencer A ver Para empezar Lo que yo creo que tiene Tiene base Tiene gordura Que ha dicho pues eso Para intentar Tiene gordura Sí Tiene gordura También Para intentar aplacar ahí El tema de la compra Y demás historias ahí Con las hostilidades Que en un principio Y a diferencia De lo que ha estado haciendo Sony Durante todos estos años Que no va a haber Exclusividad En cuanto a contenidos Que favorezca A las consolas Xbox Que a mí eso me parece Iba a decir bien Pero sinceramente Si quisieran hacerlo También me parecería bien Habrá que ver Si es ahora O es a largo plazo Correcto Por si acaso ¿No? O sea Tú no te lo crees ¿O qué? No Es que es estúpido Comprar una compañía Para no hacer Para nada Es como Voy a gastarme Todo este dinero Para Hombre Está claro Que les va a llegar pasta Porque la compañía Ya es suya Entonces Todos los Call of Duty De todas las consolas Pues le va a reportar Sí pero no usarlo Como herramienta Para promocionar tu consola Es estúpido Pues efectivamente Así es Pero bueno También ten en cuenta Que han hecho cosas Como poder jugar A los juegos de Xbox En una tele Samsung Si no existía Xbox O sea Que también Que no hace falta Que te la compres Que no pasa nada Es que Es que lo que dice Lazaro Que venimos de años Que llevan Tomando decisiones Que van en contra De la consola Claro Totalmente Sí sí Que Una cosa Es que sí que Utilicen eso De palanca Para la marca Eso sí que Lo veo factible Sobre todo Para el Game Pass Para potenciarlo Pero las consolas Que les importa Tres cojones Y si mañana Les dices Oye Te ahorras 100 pavos Si dejas de producirlas O si dejas de darle soporte Es que este tío Firma de inmediato Ni lo duda Sí yo creo que Eso lo tenemos Todos clarinetes Aquí Que a Microsoft A Phil Spencer A todos estos Lo que es la consola Xbox Se la suda Fuertemente Eso estamos Todos convertidos Realmente Es más Yo creo que incluso Les molesta Entre comillas O sea que ellos Preferían mil veces Quitárselo de encima El tema hardware Forever Eso es lo Eso es lo que yo pienso Pero bueno A mí sinceramente Eso que no Lo que dice Vinagre Que no vayan a explotar Ya que te has gastado Ese pastizal En Oye sacar partido De esa compra Me parece Un error Pero bueno Oye que me parece Que el tío Quiere ser ahí Como transparente Y tal igual Pues vale Fenomenal Pero bueno Más cositas Esto tiene más Más gracia Según él Xbox va a ser Si no se mete En el tema móviles Va a ser irrelevante Tal cual Con dos cojones En fin Lazarín ¿Qué te parece? Que este hombre Ha perdido el norte ya Es lo que me parece O sea Pero que coño Ahora es irrelevante La consola O sea Bueno si hace un momento Era irrelevante Lo que hemos dicho Porque Porque podía jugar En Samsung Una tele Samsung ¿Sabes? Directamente Entonces claro Solo es relevante Si sacas Call of Duty En móviles Es que no No sé Tío No sé Yo creo que Ha cogido un poco ya La decisión de Que juegue todo el mundo Donde quiera No sé qué A ver si van a decir ahora Exclusivo para consola Y la lían No 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 Tú tira Tú tira para adelante Con eso que has prometido Y ya está Entonces no sé No sé No sé En qué cojones Está pensando esta gente Tío No sé No sé Cómo toman Las decisiones Ni cómo hacen Las declaraciones Que hacen Es que parece que Acaban de llegar Parece que acaban de sacar Una consola Por primera vez En toda la historia De la compañía Es acojonante Tío Es que somos Estamos girando Al mismo argumento Pero es que Lo que acabamos de decir Hace un minuto Que este tío Va contra la consola Y los usuarios Sí tío Porque Porque Soltar eso Al mismo tiempo De que es un Abutado Un disparate suyo Está riéndose De todos los que han pagado Sus 500 550 O los 400 De la S De las consolas De las series Es que les está diciendo No no Es que nos sudan los cojones La consola Y todo esto Tenemos que apostar Por el móvil Dice chico O sea Tienes en las redes sociales Un montón de fanáticos Que no tienen otra palabra Están un día tras otro Ahí remando A favor de la consola Y con todo Con lo de la compra Yo sí No digo no Si no Vamos Hablando de si Claro Apuestas por la marca Es que no tiene ningún sentido Es que yo no lo entiendo Tío Además tiene Joder A nivel de De I más D Y de novedades A nivel de hardware Y tal Joder Es que yo creo que les ha servido También Lógicamente A nivel de desarrollo Con Intel Y que siempre ha sido Como un aliado De Microsoft Y tal Yo creo que tienen en mente Cosas mucho más tochas A nivel de hardware Pero yo creo que Que la división de consolas Le puede Dar ahí un vidilla A todo el tema De De I más D Además que se lo pueden permitir Pero Claro que se lo pueden permitir Es que si quisieran Podría hacer un cacharro Que fuera El doble de potente Tío Y se la sudaría Porque tienen dinero Para perderlo Pero Pero no Pero Mira Pongo Pongo un ejemplo Que además me sirve Para meter una cosa Que De hoy De reciente La máxima actualidad Van a hacer un Showcase Un evento Si pasa mañana 25 Si Correcto Tienes una oportunidad De oro Para decir Mira Va a llegar esto De Activision a Game Pass Vamos a meter estos pepinos Vamos a Aunque no tengas Un trailer de un juego nuevo O algo así Yo que sé Un anuncio Pero Pues no Ya han puesto el disclaimer No vamos a sacar Ni novedades Ni cosas de Activision Ni nada nuevo No os hagáis ilusiones Por favor No os hagáis ilusiones Correcto Os escupimos Os escupimos a todos Ya está Es que Yo he flipado O sea he dicho Es que mira Que guay Porque hacemos programa Perdido Y que vas a enseñar O sea sinceramente Haz uno Haz uno más o menos decente Al poco que tengas algo Del nuevo Doom Que se ha desvelado Coño A una cosa así Pon un teaser Aunque sea un puto teaser Eso es Aunque engañes Aunque pongas solo un rótulo Aunque sea todo Aunque vaya a llegar dentro de 20 años Por exagerarte Pues ya está Pues generas expectación Y lo mismo Lo mismo con lo de Activision Dices pues mira Montas un trailer Aquí en 5 minutos De decir mira En febrero En enero Van a llegar Todos estos juegos de Activision Y ya se vuelve loca la gente Ya se vuelve totalmente loca Pues no Sí la verdad Es que es un poco Sí Todo este hombre Sí Eso sí También ha dicho que Ojo cuidado Que van a respetar al máximo Todas las sagas Ahí Las nuevas entregas De la saga de Activision Hombre pues ya Pues ya me imagino Chico Si te ha gasto la pasta Pues ya me imagino Lo vas a respetar Como Call of Duty Se cancela Ya está Se acabó Va a hacerlo 3, 4 veces A partir de ahora Te imaginas Otra oportunidad Venga Otra oportunidad Madre mía tío Es que es tremendo Lo de esta cosa Sí Bastante Pero bueno Lo que pinta mucho mejor Eso sí Va a haber que preparar Unos cuantos dólares Sobre todo el tema Aduanas Sobre todo por la parte Que me toca Las Nintendo 64 4K esta Que está preparando Analog Que son los mismos De la Game Boy esta ¿Cómo se llamaba? La Pocket El objeto Objeto de mis deseos Y mis sueños Algún día tendré una Tendré que comprarme una Con la pantalla rota O algo Lo típico No estoy nada puesto Pero esta gente Fabrica en stock limitado O no No hace muchas De las maneras No hace muchas No hace muchas La verdad No hace muchas Las vende Las vende A ver Yo creo que no es Excesivamente caro Pero Si tenemos en cuenta Lo que cuesta Mister FPGA Por ejemplo Eso es Pero es que no hay El problema es que no hay Distribuidor en Europa Entonces la tienes que comprar Y te la comes con patatas En aduanas 60 pagos Más o menos Pero no me parece mucho O sea Es que La Analog Pocket Eran 2,49 ¿Puede ser? 2,49 dólares Sí Yo creo que sí Eran 2,49 Que es un cacharro Que lo vale O sea Que tiene una pantalla Que no has visto En tu puta vida Y lo que pasa Es un cacharro Muy caro Estoy de acuerdo Pero Pagar 6 tapados De aduanas No me parece Ya Pero es el tema Que esta aduana Que lo tienes que pagar Que vete Toda vez La incertidumbre Pero yo creo Que lo que le pagó O sea Lo que le pesó A esa consola Es el tema De los Como decir De los addons De los periféricos Para poder jugar A resto de máquinas Yo creo Que lo tienes que pagar Aparte Lo de los A ver Si te pillas Una consola FPGA Claro Es que ese es el rollo Si te pillas Una consola FPGA Sabes de que va la vaina Y vas a saber Cargarle los juegos Que quieras Sin addon Y sin hostias O sea Que es que tampoco Yo creo que no es No es ningún problema ese Otra cosa es que bueno La quieras tener ahí Intacta Y tener Tus adaptadores Y no se que Si pero La base Son otros 100 pavos Claro Para la tele Claro Eso si Eso si Y no creo que funcione Con un USB-C Cualquiera Cabrón Tiene que ser Esa base Tiene que ser esa Hay que asegurarse Hay que asegurarse La pasta Pero vosotros habéis dicho esto Es cierto que no se ha visto nada A mi lo que mas me intriga Es el Es el mando No no el mando El mando Hay una foto Hay una imagen Así como Si pero Se ve nada Una puta mierda Ultra mega oscura No se que hayáis visto Algo que yo no No se ve nada No se ve Pero Hay un detalle Que yo creo que Que Manu Desveló el otro día O yo no se si Si está relacionado con eso o no Pero Hoy he visto ya un video De un pavo Que ha hecho un core Otro proyecto Para Mr. FPGA De Nintendo 64 Que al parecer El nivel de compatibilidad Está cerca de 100% Y funciona De la hostia Con lo cual Si tienes un Mr. FPGA De estos No te hace falta Un Análogic 64 Lo único Lo único que es muy bonita Siempre va Todas las caseras de análogos Son muy bonitas Es que lo que hace esta gente Tienen un cagao Muy bueno A mi la pocket esa Me parece una cosa Yo la vi un día La vi un día En un sex No jodas ¿Qué coño hace esto aquí? Y 400 pavos 400 pavos Yo es que no la he visto Ay, mírale Qué cabrón Cabrónazo ¿Qué tal la pantalla? ¿La polla? Es que la pantalla Es una pasada Es una cosa increíble Es una pasada Es que madre mía Rosa nota que tiene Tiene pasta aquí El vinagre Parece que no Pero te maneja Para rellenar Para rellenar La estantería Que tiene ahí A la espalda De los muebles No Ahí está la ropa Ah, bueno Joder, no Tiene buena pinta Lo que pasa es que No sé Yo simplemente Con Stindex Y lo que se viene Sí, pero Ese puntito Ahí de Emulación E interrelación Lo bueno Lo bueno que tiene Es que no tiene lag No, claro No lag O sea Es que cualquier comparativa Que te veas De MAME Y un Mr. FPGA O sea Es simplemente El timing De la frecuencia Del procesador Del 88 En el que funciona La recreativa Uno va A una velocidad Y otro a otro O sea Ahí que Empiezan sincronizados Y se van desplazando Porque no O sea No va exactamente Como debería ir O sea Que tampoco es una cosa Evidentemente Jugar al West Bank Este Al cual Con que Se revilló Con el Con uno de Capcom Este que se veía Desde arriba ¿Cómo se llamaba? Sí, el del oeste El del oeste Sí, sí, sí El Gunsmoke Gunsmoke, coño El Gunsmoke Con un 0, no sé cuánto por ciento de velocidad más o menos Pues te la suda Pero saber que va perfecto Va exactamente igual como el original Eso mola Correcto No sé si ese 0,X cuesta 250 pavos más aduanas Eso ya no lo sé Lo que pasa La de Nintendo 64 no se va a poder hacer eso O sea En la Pocket sí que tiene Open RPG Y puedes meter lo que quieras Pero en la de Nintendo 64 no Es solo la Nintendo 64 No sé si luego las hay que ganar En la NT y la Open tampoco Claro La única que tiene Meter cores Es la Open El Open es la Poker Y en la Nintendo 64 ya han dicho que no Que eso no va a ser así Así que Ahí En fin Que mola Es decir que mola mucho la participación de Ureal Cuando se tocan temas de Nintendo Está ahí Déjale, hombre Deja el chaval Que he pensado Hay una cosa original Que he visto Que he visto mínimamente En el canal de un pavo Que tiene un acento británico Súper loco Que esto yo creo que ya Lo hemos visto alguna vez El tío ha estado probando el core De Nintendo 64 Este gratuito Que ya está por ahí rondando Y tiene la opción De quitarle el antialias El filtrado No sé qué Y tal y cual Y pone una escena De la intro del Zelda De la Ocarina of Time Sin el filtrado Y pasa un juego de Play 1 Tiene un puntito Original Original Es que es lo que hacía A la Nintendo 64 Era el Nintendo 64 El filtrado de texturas Claro, claro Sí El misma El antialiasis Tenía una pinta original O sea Imagínate jugar a eso Es que el problema que tenía Claro Es que la resolución Era un drama Sin el filtrado Pero bueno Es que la resolución De aquellos días Era la que era Claro, claro O sea Juegan todos a lo mismo O sea O te comes píxeles Como mi cabeza Y polígonos que bailan O te comes una niebla De la hostia Y Y Cuatro polígonos Entre comillas Quitando los juegos Que usaban el microcódigo Pero bueno Eso ya es otro Otro debate Y ya está En fin Siguiente ya Para ir terminando Lenovo Legion Go Yo Que sale Por cierto Sale tal que ya Yo Es que hasta que no la vea In situ Es decir Hasta que no me la enseñe JL Productions Yo no No doy mi valoración Porque es que no me fío No me fío Nada Lazarín ¿A ti te mola el bicho? No A mi me molan Estas mierdas Me encantan Yo estoy viendo El otro día Un video De un tío Probándola Joder Es que es un Tiene un pantallón Tío Es grande también Pero es que Puesto a ser grande Steam Deck es un muerto Steam Deck es un muertazo Es que es más pequeña Esta que la Steam Deck O sea Es como Menos ancha Pero tiene más pantalla Es un pelín más alta Un pelín más alta Pero es más finita Claro Y más estrecha A mi me parece Me parece la hostia Lo que pasa que Lo hemos dicho mil veces En la ventaja De 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 Steam Deck Es que El sistema operativo que tiene Está muy currado Y está hecho Para la puta consola Para Vamos Está hecho a medida Entonces claro Lo mismo te pones aquí Un juego de Windows Sin Sin economizar ahí Potencia, batería No sé qué Y te comes la batería En 30 minutos Y no sé No sé Pero bueno A mí estas mierdas Me flipan Y a mí lo que me flipa Es que Está llegando esto Y todo lo que están sacando Joder ¿Cómo se llama En la consola esta? Tío Que han sacado Como cuatro o cinco modelos No, no, no Una que es Chinaca Pero que cuesta Mil pavos Mil doscientos pavos O sea que es Ah, de esas has hablado tú Pero yo te la he visto nunca Sí Las No sé La Kun La no sé qué Es que no me acuerdo Cómo se llamaban Las consolas estas No me acuerdo No, no es Anbernic Es una Es una Son las que hacían Las portátiles estas Antes, ¿no? Abiertas No, esas son Esa es la GP de Win Que la GP de Win Es muy cara La Ayaneo Ayaneo Esa la es Correcto Con las Ayaneo A veces Claro, tío Pero es que hay unas Ayaneo Preciosas, tío Con un hardware Parecido a esto Lo que pasa es que te cuestan Te cuestan un pasto, ¿no? Lo que pasa es que Es eso O sea, de repente Lenovo Hostia Es que las otras Yo creo que si alguien se animase A distribuirlas Ah A nivel local Yo creo que podrían tener Cierta Lo que pasa es que es eso Es que son muy caras Yo tengo Mira, en la miniatura Salía la One X Player También Que era una de las más Tochacas Hace tiempo Bueno, cuando salía la Steam Deck La One X Player Era bastante más potente De hecho Pero bueno No sé, a mí lo que más me echa para atrás Fijaos lo que voy a decir Porque luego espero que esté bien Es el tema de la consola Este es el tema De los Joy-Con a Like O sea, eso de que se pueda ser Tengo tanta manía A los Joy-Con estos Que Bueno, pero también Te abre la posibilidad De tener Repuestos Si te lo cargas Sin tener que abrir la consola O de tener Party Ahí O sea, a mí eso no me ha pasado O sea, mira que he tenido Portátiles y tal Jamás he roto una Jamás me ha pasado nada No se te ha roto nunca Esta puta mierda Coño, hablo de Pero gilipollas No digo de los Joy-Con de mierda Digo de una consola portátil O sea, a mí nunca se me ha jodido Una consola portátil A mí sí Yo tuve que cambiarle Los botones de la PSP Go Del Select y el Start Que se jodieron O sea Que yo que sé Que se puede arreglar Pero lógicamente Si puedes quitarle el mando Y cambiárselo Pues mucho mejor ¿Has visto lo del Lo del mando derecho? La movida que tiene La Legion Go esta No, no lo he visto ¿Qué tiene? Lo he visto Tiene como un soporte Que se pone como Como si se quedara El mando de pie Y tiene unos botones Como por aquí Y la parte de abajo Es un sensor De ratón Entonces puedes poner Tienes el mando Coges un O sea, al quitar los dos mandos Uno lo coges para mover Al personaje Como si fuera un control pad Y el otro lo plantas En la mesa Y juegas como si fuera un ratón Que para shooters De PC Y si te mola el rollo PC Pues es una cosa Bastante original O sea, es un poco Aparatoso Pero No sé si sale en el vídeo ¿No? Pero Yo lo he visto En un tío Que la tenía O sea, que hacía Un análisis No demasiado extenso Pero el que la enseñaba Y la ponía un poco a prueba Y esto hace un mes O hace un mes y pico Que vi el vídeo Y es eso O sea, tiene como una base Que se queda sujeto de pie El mando Y juegas Directamente Como un ratón Bueno Es original al menos Pero Es verdad que Mira, ahí lo tienes Sí, es verdad Oye O sea Si te molan los shooters Y No quieres cambiar el ratón Y tal Por dos sticks A lo lógico Un poco raro Pero bueno Un poco raro Pero yo el otro día Fui a jugar al Counter Strike 2 En la Steam Deck Y lo abrí así Y dije Otra cosa Mejor Porque sin ratones Que no tiene ningún sentido No Pero bueno A ver, vinagre Para rayar la mesa De la abuela Luego te ven ahí Van tus padres A ver la mesa Y dicen El niño está endemoniado Mira, ha dibujado ahí Y ha hecho círculos Ahí Correcto El cristal ahí Vinagre ¿Te la pillas o no? Tú que tienes dólares Por ahí Por lo que veo Sobre el papel está bien O sea Tiene cuatro veces La resolución que es Steam Deck Pero eso es un arma Doble filo Porque la batería puede volar Correcto Y aparte Que el rendimiento Para 1600p En un cacharro así Lo veo complicado Para que sea 60 Hz La pantalla soporta 144 Hz Si hay juegos Que se vean así Pues bien Y es un Zen 4 Es un Zen 2 Con respecto al Steam Deck O sea que En teoría Sobre el papel está bien Tiene dos puntos Que a mí no me convencen Primero Que tiene Windows Que habrá que ver Si se puede instalar Una cosa que no sea Windows Eso a mí me echa Un poco para atrás El tema de los controles Habrá que ver Qué tal se comporta eso Y si meterlo y sacarlo Como en la Switch Que el raíl también Se pierde fuerza Yo he visto que es un poco Más magnético Hace como un clic así Pero me da todavía más miedo Que eso puede reventar Y no sé si Son 700 apavos Joder Sí pero como la RoGally Pero bueno Ya ha quedado claro Que con la RoGally Al menos a estas alturas De la vida No merece la pena Estas alturas Claro Por eso Que no sé si No sé si va a pasar algo parecido Por el hecho Simple de que tenga Windows Pues habrá que ver Es que el Steam Deck Que esté por detrás Joder Es una garantía Y que Joder O sea A mí lo que me parece acojonante En un mercado Como el del PC Es que la Steam Deck Tenga Que tiene año y medio O dos años Y todavía está ahí Dándole cañas Claro tío Y sacan ahora Una portátil Que tiene la misma arquitectura De un PC y tal Y dicen Mira es que no merece la pena Gastarse tanta pasta Comprate la Steam Deck Que vas a jugar De puta madre Es que la han hecho muy bien Lo ha hecho de puta madre Encantado con la puta Con la puta consola esta Es una cosa muy loca Pero bueno Qué maravilla En fin Aureal No yo Todo esto Me parece De todas las que han salido Los clones Y esto Sin entrar en el fin De que no Esta es la que En un principio Me atraería Si tuviese dinero Me parece un Bichazo Esto Muy goloso Pero Luego habría que ver Como la calidad De los mandos Esto Yo con la senda Vescos Y como Las prestaciones De todo Pero Si me parece Súper golosa A mi también Lo único Lo de Windows Ahí lo que me preocupa Estoy con El vinagre El Windows A ver A ver A ver Que tal Pero bueno En fin Vamos con gameplay Vamos a ir acabando ya Bueno Lo goloso Lo goloso Destiny Antes de empezar Yo creo que Esto lo he dicho Muchas veces Pero O sea Lo vuelvo a decir Creo que es La colección de mierdas Más asquerosa Que has hecho En un programa Hay uno Que ya había ocurrido Que esto Ya lo había dicho Pero Lázaro Esto es como Lo de Lo del verano Así el verano Más caluroso Hasta el siguiente Esto La semana que viene Va a ser aún peor De verdad Así es Me entretiene Me entretiene mucho Estas cosas Antes de que Os quiero enseñar Es que Lo tengo aquí Delante Antes de Antes de nada La jodida Allaneo 2S Esta Que está El pavo está jugando A Starfield Y ojo La cruceta No sé Pequeñita La veo pequeña La veo un poco caca Un poco escoria La verdad O sea Realmente Es un buen bicharraco En una consola Bastante pequeña Que eso es importante Tenerlo en cuenta Las Allaneos Son más pequeñas Que la Steam Deck Y las últimas Son más potentes O sea Que esto Cuidado Si pero la cruceta Es a 3 por segundo Se mueve como Vamos Como quiere Igual Windows y tal Pero con sus cositas Como la Steam Deck Es que cuidado Cuidado con lo de Allaneo Tío Pasa que claro En vez de costarte 700 pavos Como la Legion Go Esta te cuestan 1000 1200 Es que es la movida Pero claro Es que hay modelos Que vienen con 32 gigas de RAM Con un tela De disco duro O sea Se le va un poco La olla Es como Podemos llegar hasta aquí O venga Para arriba Y mira Tienes Starfield A 45 frames por segundo Más que en las series S Sin despeinarse 40 45 frames Es que hostia Pero claro Tienes que gastar una pasta Pues si En fin Solo quería enseñaros El cacharrito Que es que es muy Baneque Mira lo que baneco Que blanco Si pero prefiero La Steam Deck Ya lo digo así Para empezar Que Ah coño Si Vamos a empezar The Walking Dead Destiny Madre mía Me bojo de primeras Me parece De lo peor Que he visto En bastante tiempo En este tipo de juegos Y ya es decir Es decir Juegos de seros Que decisiones Tal no se que Que por cierto The Walking Dead Yo no se si ¿Dónde es? Nos parece que es una O sea Es tan famosa Yo no la he seguido Y tal Pero la serie Es tan tan famosa Como para que haya 27 mil juegos Vas a sostener Es estirar el chicle Me parece una puta mierda Infumable Yo no No sigo las series Pero todos los que Los tres fans que quedan Coinciden Que ya esto es una cosa Vamos Que no lo entiendes Y el juego Este A mi A mi me mola mucho Que estén dando todavía Soporte a PS3 A estas alturas De generación PS3 Bueno Si hubiera Si hubiera una PS2 Pro Sería Tendría este aspecto Oye 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 Es ridículo O sea Hay unas animaciones Tío por ahí Que es que es la peor puta mierda O sea Es posiblemente La peor mierda Con una licencia Conocida Y como con una Con cierta pretensión De Somos guays Y sea una puta mierda Que hemos visto En Hadoken En 131 Mi teoría Es que los personajes Están todos infectados Ya O sea Todos Como sigamos viendo esto Vamos a infectarnos Nosotros también Es que O sea Hay unas animaciones Hay unas cosas Es que vaya Pedazo de mierda Tío El rollo es Claro O sea A mi me vendes esto Con Robocop Y a lo mejor Hasta lo compro Pero la gente Que sigue Walking Dead En serio Va ahí como Tan cegada A comprarse esta mierda Aunque sepa Que es una puta mierda Es que yo creo Que no Pero es que Ves este juego Y dices Que cojones Tengo que hacer aquí En Robocop Al menos sabes Que es de hostias Tiro sangre Y divertido Y va con el rollo Pero aquí es como Es que ya no sabía O sea De primeras Es como Toma decisiones Un poco ahí Telltale Pollales Luego Parece un Cabrones Luego parece un Death by Daylight Pero luego no Luego Disparas un barril Explotan los O sea Que mierda es esta Tío No se lo que Además en eso No se si habéis visto La de la explosión Yo me he fijado en eso Bueno Yo lo he visto mal Es que se ahorran Todo O sea Se ahorran En la explosión Y desaparece Y desaparece Todo desaparece Está bien tirado eso Es como Madre mía Un tuco de magia Que asco Vaya pedazo de mierda Tío Correcto En fin Pero ojo cuidado Cry into the void Que yo no se si pronuncia así Yo creo que si Es una cosa Esto es una cosa ya Muy 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 loco Gua Para increíble Yo 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 En mucho tiempo Esto es para Carlos Pero claramente Vamos Da igual Es que Mira El conejillo ahí Con la zanahoria en la mano Es una mierda si os fijáis, luego al final del tráiler sale quién es el desarrollador y te vas a su página de Ichio y esto es lo que menos Ida da imagínate imagínate lo que ha hecho el chaval nadie ha empezado haciendo un Ghost and Goblins, cuidado es que claro madre mía a mí esto de mezclar un rol pocho con personaje es incoherente, a veces estética oscura el ataque era Lázaro ha puesto no sé qué, ejecuta Lázaro no sé qué, madre mía si juegas esta basura por fin mi nombre sale en un juego en condiciones es un persona con sida persona muerta esto se hace el horror que puta mierda que no hemos metido voy a quitar esto, no hemos hablado del o hablasteis la semana pasada del juego no, no hemos hablado de eso es maravilloso es maravilloso y no por nada sino porque es que le quiero probar es que quiero probar esa auténtica basura de juego para despellejarlo vamos a poner deberes para el mes que viene digo para la semana que viene era Ailand, Kong o algo así o no sé qué con el trailer a real que es la oscura a ver si lo encuentro no quieres jugar a esto yo quiero tanto verlo tanto verlo yo quiero jugar a esta auténtica a la mierda esa ah, al Kong hombre, es que lo de la escena esa lo de la escena esa que sale entre medias es no correcto y han dicho que lo hicieron en en no sé cuántos meses y con mucha presión y con crash y digo pues el crunch no se ha cundido mucho sinceramente ya que lo hacéis tío pues aprovechad un poco porque es que madre mía es que dicen que es peor peor ¿cuál era el peor juego que había salido este año? que era bastante famoso no me acuerdo que le ha quitado ya el trono a la peor basura infecta no me acuerdo cuál era en fin no sé pero uff madre mía esto déjalo yo creo que este hay que jugarlo hostia mira, mira, mira mira, mira se mueve ay, ay, ay ay, ay esto es una maravilla tío es que es increíble el nuevo Donkey Kong Country pero pero de Lidl o sea el rollo es que asco o sea yo yo intento pensarlo ahí de una forma lógica y es hemos reunido pasta para pillar la licencia pero y ya y ya no tenemos más como el volum nos quedan ese coño era volum efectivamente un salchichón mordido ya y poco más para los programadores los plantazos yo creo que esto es muy bueno esto es una maravilla ay, ¿qué pasa aquí? mira ahí ar ar es súper real comparado con esto el Koti lo digo de verdad esto es una maravilla tío por lo menos se parece un juego que tiene flashbacks de la guerra adiós adiós ese Vietnam le viene dueña con Primal Rage que no me extraña que tenga pesadillas también te digo madre mía tío madre mía es mira, mira, mira a ver si salta los saltos son buenísimos hombre ahí vais pero para ser Nintendo 64 no está mal por lo menos tiene buena distancia de dibujar mira, tiene el dash como Robocop tío qué maravilla vaya vaya puta mierda tío y si miras Ray Tracing del agua ojo, cuidado sí, sí loquito que nos enredamos sí, sí, sí pero ese ha sido tú pedazo de mierda el que la has puesto sí, pero no te jode pero para un ratito no para estar aquí ah, bueno yo lo pongo pero yo lo pongo para 30 segundos y ya está en fin dale este, bueno hablando de Nintendo 64 Cavern of Dreams que teóricamente ojo cuidado dos sinvergonzadores estos porque no tienen otro puto nombre madre mía dicen que es un es una especie de seguidor espiritual de todas las plataformas 3D de Nintendo 64 a lo cual le doy la razón porque había plataformas 3D de Nintendo 64 absolutamente abominables y este es uno de ellos tipo de misclado de Gex llega que cabrón que pedazo de cabrón pero a mí lo que me flipa es que este es un juego con unas pretensiones gráficas de Nintendo 64 y va tirones o sea tiene problemas de frames va mal es el es el puto horror o sea mira si tiene tiene la iluminación esa de mierda de los juegos malos de Nintendo 64 que era como si hubieran puesto estás ahí en medio de un escenario como como primitivo y hay un neón verde que lo ilumina todo y dices pero que cojones correcto es una cosa esto es una puta esto es una puta mierda vamos a ver los indies 2D que eran Sida pues ahí están y ahora pues ahora a por las 13 claro tío nosotros podemos yo ya lo dije que empezamos ya a jugar a las cosas de de Play 1 y Nintendo 64 es por donde van los indies ahora pero mal pero en plan mal o sea te pones a jugar los juegos buenos de 64 y de PS1 y de Saturn y muy bien pero es que es lo que yo dices pero esta pedazo de mierda pero que hay que ser sinvergüenza sinceramente no me jodas esto es horroroso coño es horroroso tío es una mierda madre mía bueno y vamos a empezar vamos a terminar con uno que tiene mejor pinta pero yo la joya Empire of the Ants el imperio de las putas domigas bueno bueno gráficamente es la polla pero lo que tengas que hacer puede ser un puto coñazo es que esto es es que o sea no se me ocurre nada menos trepidante el eco de el eco de Dolphin de la nueva generación más o menos jugar a eco de Dolphin debe ser bastante más divertido que esto además es o sea está guay que de repente Walking Simulator es como andar puede llegar a ser más o menos entretenido pero bueno es una cosa que es coñazo vamos a buscar o sea siempre está ahí la fábula de la cigarra y la hormiga como la cigarra se divierte la hormiga voy a trabajar venga vamos a hacer un juego de ser una puta hormiga de estar trabajando todo el rato de ser pues eso una hormiga trabajadora esto se presta a cuando como el episodio de los Simpsons de cuando le compro el juego este de goles sí sí me han dicho que es el mejor el que tiene los mejores gráficos de PS5 que tiene un Real Engine 5 ahí a tope sí sí pues toma de todas las hormigas pero toma divertido ya tal me encanta esto me voy a subir aquí al roripondeo a mirar a ver la mantis bien a mirar la obra o sea lo más destacado del puto trailer es la puta mantis sacudiéndose hormigas mira tío me flipan me flipan porque está basado en la saga de Bernard Werber Bernard Werber los Werber que tenía los Werber como Concord tiene los Werber joder que asco vaya yo lo he tenido que meter y ojo que no lo hemos comentado pero en este juego encima hay también gestión y tienes que mandar ahí tienes que crear mierdas y tal bueno 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 todo lo que odio una auténtica mierda sí una auténtica basura y encima que he de decir con mantis religiosas y con insectos que no me pueden dar más asco o sea sinceramente o sea me busco un rechazo total y absoluto me dan ganas de coger el el antisectos el fufu y rociarlo el fufu el fufu pues oye hasta aquí la hasta aquí la actualidad y ahora toca vamos con el solomillo ¿no? top 5 mejores y peores clones de Super Mario Bros y como siempre vamos a empezar por los mejores ¿cuántos tenéis más o menos? por echar yo tengo yo tengo 5 y 5 tengo 5 y 5 pues nada y tú Aureal ¿alguno más o no? pues si te piensas 5 y 5 pues que empiece la sarín luego el vinagre luego yo y luego nuestro querido Aureal vamos por los mejores ¿no? correcto para no perder las costumbres voy a intentar ir rápido que luego me decís que soy muy pesado pero bueno como de costumbre seguramente los deis mejores pero estos son los que se me han ocurrido a mí así es lo que hay 5 minutos esta tarde para que lo sepa la gente bueno 5 7 por ahí andaría correcto espera que me estoy comiendo un anuncio de Lidl y enseguida os lo pongo 6 de Lidl y si me gusta venga arrancamos con Magical Quest Starry Mickey Mouse que a mí esto me pareció bastante guay cuando salió debo decir que no jugué nunca al Circus Pollas en Vinagre aquel como se llamaba el que salió en el 95 o algo así que se supone que es mucho mejor pero a mí me a mí esto me parecía bastante guay ¿y prefieres a los de Mega Drive? pregunto es que yo no he jugado a Mega Drive ah vale claro a ver debo decir que he intentado pensar en pues eso plataformas 2D todos menos uno son plataformas 2D tanto en los buenos como en los malos he intentado que se parecieran en lo posible a Mario porque hay cosas que o sea me he puesto a buscar y hay gente que ese es tu disclaimer ¿no? me parece sí 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 porque he visto he leído por ahí en plan plataformas Mega Man y plataforma Metroid sí sí o sea cuidado Metroid sí sí no lo meto ni yo por eso entonces este juego hacía mucho cuando le veía y es bastante escoria a menos en mi opinión ¿qué dices? al lado bastante guay gráficamente bien y tal pero me da un poco de asco pues a mí me a mí me gustó mucho tío a mí me gustó mucho yo cuando lo jugué me pareció bastante bastante guay era duro era durillo ahí que andaba el mickey ahí costaba un poquito pero a mí me me pareció me pareció guay pero bueno en mi top hago lo que me sale de los huevos en fin qué gracias es que por ejemplo Aladdín que era como más divertido pero Aladdín no era un Mario tampoco o sea es que no puede ser un poco bueno no sé tú mismo yo bueno cuidado eh cuidado que ya está ahí bastante Mario es bastante Mario pero no es muy Mario tampoco bueno fin más cosas Aladdín no es clon están diciendo por ahí ojo venga más cositas con el número 4 este no me preguntéis por qué pero me gustó mucho en su momento que es el Super Genjin que era la versión para Super Nintendo del del Genjin este o PC o como Super Bonk ¿no? lo llamaron en Estados Unidos o como coño se llama Super Bonk Super Bonk este se llama aquí Super Bonk yo creo ¿no? sí yo creo que sí yo me lo jugué me jugué el japonés que era Genjin este era bastante más plataformas o sea tampoco en Mario Mario que tiene unas mierdas muy locas pero bueno yo creo que es bastante 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 clon eh es un juego súper absurdo pero me gustó mucho y me lo acabé entero a mí me gustó mucho este juego tío y resulta que no lo había visto sí joder tiene su tiene su cosilla y muy loco además es un poco coña es muy coña todo el 2 estuve viendo estuve viendo algún vídeo esta tarde y bueno esta tarde sí esta mediodía y joder era muy bonito no lo jugué pero era muy bonito yo he de decir tío que súper o sea supongo que me dirán que soy tal y cual jamás me han terminado de convencer el personaje juego este en absoluto ya es que era un poco nada un poco asqueroso sí me produce rechazo físico total sí tío o sea ahí cuando te conviertes en un polluelo ahí girando mira aquí un lagarto ahí que echa fuego es que es es que es muy loco es muy loco o sea es un delirio total y absoluto lo que pasa que bueno no estaba mal o sea si entrabas al trapo es divertido divertido pero bueno en fin cosas que no me gusta nada el muñeco en sí el muñeco no me mola nada el muñeco bueno ahora voy a empezar a pixaros cosas por dejarme el primero bueno a ver dice que es un poco chicho terremoto joder más que hiciera chicho terremoto bueno sí es ese es ese ese rollo ahí absurdo sí es un poco es un poco eso a ver está cargando estoy bueno venga ahí con la pulio madre mía Shen Yun 2024 qué cojones es esto no sé yo estoy viendo un bailecito en pequeño pero no sí 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 están ahí bailando bueno 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 me están poniendo a parir no sé muy bien por qué en el chat que si soy un jong algo habrás hecho algo habrás hecho Rayman Origins muy bien que podía haber muchos evidentemente me quedo con este porque es una auténtica maravilla y para mí yo creo que es el el Rayman más acojonante sí con más con diferencia sin dejar de ser un clon de Mario o cualquier plataforma 2D del origen del género para mí hilando fino para mí este es un clon de un clon pero compro ¿clon del Donkey Kong o qué? correcto puede ser puede ser es verdad puede ser puede ser pero bien compro venga maravilla saco además muy recomendable tanto el primero como el segundo es una puta maravilla esto en fin hablando de Donkey Kong a mí me a mí me suena clon así que Donkey Kong lo he metido lo he tenido que meter como joder es un plataformas cojonudo lógicamente no es un Mario porque tiene muchas cosas diferentes pero ¿cuál has metido? el primero el primero porque es el que el que yo me acabé y es el que me pues esto es un poco lo que hemos dicho antes el primero ya era tan bueno que luego los otros pues eran muy continuistas tenían cosas mejores pero era un poco el bueno el rollo que hemos dicho de a ver yo hay matizos estoy contigo pero o sea como decirlo para mí el bueno es el uno ¿vale? lo que pasa es que el 2 era también muy bueno lo que pasa es que para mí se le fue un poco la mano con la dificultad la dificultad pero no para acabártelo normal sino para acabártelo con todos los secretos había cosas que eran muy locas y para mí el 3 decepción no total pero me decepcionó bastante ya sobre todo porque la banda sonora era una auténtica basura en comparación ojo cuidado con lo que eran el 1 y el 2 que estaban bien o sea del 2 no recuerdo nada porque es que ya te digo que jueguen muy poco pero coño la banda sonora del 1 o sea mil cosas del 1 o la del 2 era igual o mejor en la banda sonora era una cosa de locos pero que maravilla muy bien este venga también lo tenía como no podía ser de otra forma es que este evidentemente bueno y como he dicho antes yo quería haberlo metido todo 2D pero al final pues había que meterlo no te ha salido del nabo ¿no? me parece bien correcto te he preguntado sí, sí correcto te he preguntado si podíamos meter 3D o no o si tenían que ser todo 2D ¿y yo qué te he dicho? me has dicho que lo que me salga de la polla básicamente y es lo que he hecho así que qué mejor que terminar un top con un juego de plataformas que para mí siendo un clon o siendo bueno formando parte de un género ya sobre explotado creo que está en el top Mario 64 y luego este o sea lo tengo claro este juego es acojonante e incluso habiéndolo revisitado hace relativamente poco en la versión de 360 igual que yo que también puedes jugar en la serie X y tal es que es fresco o sea parece que acaba de salir me parece acojonante que haya gente que haya indies que se puedan hacer en plataformas 3D y no sean capaces de mirarse esto y decir coño si esto ya se hacía bien antes o sea estoy presentando aquí cosas que no sé hacer y tengo aquí un puto reflejo de cómo hay que hacer bien las cosas pero bueno esto yo voy a meter la cuña como dice mi querida Oreal a mí me tocan mucho los huevos o sea se nota mucho cuando la gente no jugó a las 64 que en este país era superplay de toda la vida así muy de play y claro y decía que las Nintendo 64 ya sabéis que eran solo valían tres juegos Zelda por el Ocarina por el que el mayor es más no existe Mario 64 y GoldenEye porque Perfect Dark no existe lo he hecho muchas veces digo cómo se nota que no ha jugado esta consola porque Banjo Katsui se mea encima pero por todas partes por todas partes de hecho hacía bastantes cosas mejores que Mario 64 para mí Mario 64 sigue siendo mejor juego porque Mario 64 es una cosa de locos pero lo de este juego ojo plantar cara a Mario 64 es como plantar cara yo que sé a Messi o sea que simplemente con que aguante la comparación con Messi pues hombre algo está claro que pasaron pasaron varios años y la diferencia técnica es abismal es abismal pero es que es que a nivel de mecánicas eso es sí sí o sea a nivel de mecánicas jugabilidad control o sea es que es una es una puta locura esto es una puta locura correcto muy bien en fin pues pues ya estaría ¿qué tal? bien quitándolo de mí que era un poco seguro que me pongo a jugar ahora y me cago en sus muertos pero pero tengo ahí un recuerdo bastante bueno del juego pero bueno yo que sé muy bien hombre y me dicen que si he comparado a Messi con un A64 hombre he comparado a Mario 64 con Messi eso sí más o menos pero bueno a ver Don Vinegar venga a ver yo he metido un poco de todo y de hecho he metido uno que vais a decir que no es un clon de Mario pero me da igual le quería meter a ver empezamos me parece bien no no pero bueno podría haberlo hecho efectivamente a ver el primero lo voy a poner por aquí para que no tengáis que buscar aquí vale el Psycho Fox de Master System que yo creo que fue un poco la respuesta mejor que hizo Sega con respecto al Alex Kidd que yo creo que se quedó un poco en el aire de ser una una especie de rival de Mario este sí que fue un buen clon de Mario en este caso tío los los cegueros no lo reconoce para mí este juego le da mil pero mil vueltas al ex kid yo lo he dicho toda vamos pero mil vueltas sinceramente sin embargo al ex kid también venía con la consola tal y cual pero joder no sé es que este tiene más chicha en todo en general yo creo tiene mejores mecánicas la inercia está muy conseguida las cosas que pasan en el juego yo creo que están más variadas más logradas y es más divertido sin un juego corto también pero pero casi todos los juegos serán cortos de este estilo pero no sé a mí me parece que es un juego muy muy bueno para Master System de este tipo cuando se sacaron auténticas mierdas de plataformas así ya que estamos no bien bien tirado este no me lo esperaba la verdad vale para el siguiente no tengo vídeo pero también también es de Master System y se puede decir que es un cloro no pero Land of Illusion ¿cuál? Land of Illusion de Mickey Mouse sí hombre es que este Master System estaba muy bien pero claro es que bueno como juego similar con un aire a Mario por decirlo así y al principio me he retrotraído un poco a esa época a mí este juego me parecía muy bonito muy divertido y de lo mejor también de Master System junto al Psycho Fox es que es que lo he dicho muchas veces que Master System gráficamente tenía unos juegos que eran la hostia sinceramente si la sabías tratar daba mucho fuego tiene mucho colorido y son los gráficos muy bonitos correcto es así y además sprites muy grandes en general bastante bien planteados de hecho a veces serán demasiado grandes es decir en algunos juegos sí puede ser sí en algunos sí de hecho para mí este juego me parece que es bastante mejor que la mierda que ha metido este del Minecraft pero bueno joder no sé en aquel momento me gustó chico a mí este para ser de Master me parece mucho más bonito en general es que no es bueno va por gustos va por gustos lógicamente para ser de Master es precioso la verdad es que es muy bonito este juego y en el chat dice que el Detona está muy bien pues sí el Detona también es muy bueno correcto también está muy bien sí vale pues ahora damos el salto en el tiempo hasta años recientes en el juego que vais a decir que esto no es un clon de Super Mario con cierta razón pero creo que es un juego de plataformas innovador y que a mí me ha encantado que es celeste o sea que la ha metido porque te ha salido de la punta de la polla yo no he metido me voy a meterlo yo no he metido porque es que clon, clon, clon no es claro yo admito admito que no es un clon pero si nos basamos en que Super Mario es un juego de plataformas que fue innovador en su época y que definió una serie de patrones que luego se han imitado yo creo que este tiene un poco también van por ahí los tiros o sea es un juego que mete muchas mecánicas muy bien implementadas es muy exigente al jugador pero muy o sea cuando te pasas un nivel dices hostia sí me lo he pasado o sea esa sensación no la vives con muchos juegos y a mí el acabado que tiene el cariño que tiene en todo el desarrollo del juego las cosas que se van introduciendo las cosas que tienes que hacer y también un poco el mensaje final que tiene o sea yo creo que merece estar en este top me parece de lo mejor que se ha hecho precisamente a eso teniendo en cuenta el conjunto global del juego el argumento lo que cuenta lo que te exige el estilo visual me parece una obra maestra esto es una maravilla lo que pasa es que yo yo estoy de acuerdo lo que pasa es que yo siempre tiro más por ya sabéis en este caso que es lo más feo que ha parido es muy feo de hecho no lo he metido porque me parece me da bastante asco pero a mí me gustó más la verdad sí lo que pasa es que el desarrollo de Super Meat Boy es más de pantalla y este es más de tienes un nivel y vas de un sitio a otro sí es decir el Super Meat Boy estoy de acuerdo que también fue innovador en su época y este ha tomado muchas mecánicas de ese Super Meat Boy pero a mí como juego de plataformas y de niveles me gusta más este vale pues ahora ahora vamos a dar un saltito a las 3D y un poco imitando a Mario 64 quizás y a los Mario que vinieron después un clon que yo creo que este sí que es un clon de esos Marios que me ha gustado muchísimo recientemente es el Sackboy a Big Adventure ay me lo has pisado ay perdona no 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 pasa nada tanto en PS4 como en PS5 yo lo juego en PS5 pero de los títulos de PS5 del inicio es de lo mejor que salió o sea pese a no tener quizás una gran campaña detrás o no ser muy conocido y tal a mí me o sea como juego de encontrar secretos de tener que hacer los niveles a veces milimétricamente y de explotarlo al máximo y de saber todas las rutas y pues lo que te hace un Mario este yo creo que los mejores han transmitido esa sensación de los que se han hecho de los que se han hecho últimamente y creo creo que está poco poco valorado sí que es verdad salió en un momento desde la primera jornada de juegos de PS5 y tal y aunque aquí lo hemos defendido pero es verdad que se lo ha olvidado muy deprisa sí 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 y además hay mucha gente que no lo ha querido ni probar es una pena y de hecho lo dieron en el Plus hace poco si alguien lo tiene lo tiene por el Plus que le da una oportunidad y si le gusta los juegos de plataformas lo va a disfrutar a tope yo creo que empecé la partida cuando lo regalaron pero nada jugué un par de niveles y ya está pero sí que pues eso a mi colega Mario que le molan mucho las plataformas se lo hizo absolutamente todo y me dijo júgate lo porque es la hostia de hecho lo es lo que pasa es que como crítica de vinagre ¿cómo decirlo? estoy echando de menos otro tipo otros juegos por así decirlo o sea que me digas que este juego que es muy bueno es de los mejores clones de Mario bueno ahora te voy a decir el mejor espera te voy a decir el mejor cuidado creo que es el mejor clone de Mario es Astrobot Rescue Mission ahí arreglas bastante pero aún así he hecho de menos algo ¿no? algo de Super Nintendo algo de ese estilo sí he tirado pues lo metes en tu top tronco ya está a lo retro a lo retro sí que he tirado para Master System y tal es cierto que luego me he dejado un poco ahí entre medias pues esa generación de 16-32 bits pero pero he querido dar este salto y a mí cuando me pasé este juego el año pasado dije joder esto ¿por qué no lo he hecho Nintendo? porque es una maraguilla o sea sí sí esto el juego que para mí mejora con esas gafas está menos valorado está menos valorado todavía que el Sackboy tío sí porque hay que tener las gafas hay que tener las gafas pero joder es que es una marquilla me hace la pena comprarse una gafas sí 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 es el mejor juego de PSU verde pero creo que con diferencia y sin y sin que realmente las VR sean un factor decisivo bueno pero la inmersión la inmersión es la leche y los golpes que tienes a ver con la cabeza a veces sí pero no es un VR en primera persona afortunadamente yo que así es un personaje realmente o sea que no es un no es un juego de VR tradicional claro pero demuestra demuestra que no hace falta que sean así los juegos de VR para que sean buenos ese es el rollo sino que puede ser un juego como los de antes pero con un toquecito extra un punto y una invitación de la hostia correcto yo de hecho este no le he metido porque le he metido y le he metido el otro día sinceramente pero vamos este juego me parece me parece la hostia pasó pues eso sin pena es que pasó es muy triste sin pena ni gloria también es cierto que es muy nicho porque al fin y al cabo cuantos tenemos las VR y esas cosas pues sí pero me parece ya no solo que sea el mejor juego de VR es que me parece pues quizá el mejor plataformas a mí este juego me gusta más todavía que el que el del ¿cómo se llama? el de Play 5 que es 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 el de Play 5 que el Astro Bot el que regalaron con Play 5 también que también es muy bueno pero a mí este juego me parece la polla de las mejores plataformas 3D que he jugado nunca sinceramente es una auténtica maravilla bien hombre bien un poco raro un poco particular pero bueno un poco arreglé Manu hombre ¿por qué? un poco raro el Manu este también a ver voy yo he hecho un poco para salir un poco de la norma has hecho lo que te ha salido de la polla básicamente ¿no? pues sí para qué voy a decir otra cosa pues sí he hecho lo que me ha salido de la polla entonces lo he dividido como Mario es un poco es un concepto ya muy grande he ido sacando de Super Mario Bros un clon de Super Mario Land otro clon de 64 otro clon de Mario Kart también y de Mario RPG ya que estaba dicho Mario Kart a tomar por culo Mario Kart Mario RPG ves yo cuando cuando empiezo con mi disclaimer y dices sí, sí, sí tú sí como tiras para adelante digo la que nos va a colar el cabrón y ahí lo tienes por cambiar por cambiar un poco por cambiar de hacer trampas a hacer muchas trampas hay poco poco Nintendo poco Nintendo en fin empiezo Super Mario Bros yo para mí el mejor clon que ha jugado ha sido el Donkey Kong Country estoy ahí con Lázaro Muerte el 1 y ojo que mira que el Return será muy bueno Tropical Freeze es muy bueno por cierto la banda sonora de Tropical Freeze está a la altura de Donkey Kong Country del 1 y del 2 el 2 me gustó mucho también pero para mí se le fue un poco la mano en la dificultad para los que nos gusta somos completistas y tal y yo creo que era un poco salvaje entonces me quedo con el 1 porque además para mí lo que con Country 1 a pesar de Miyamoto de lo que diga de lo que dijo en su tiempo tal y cual me parece un juego ultra mega divertido más allá de que técnicamente cuando salió era es que era la hostia de hecho a mí me parecía comparado con os acordáis del Rayman de Atari y da el igual de la Jaguar es que para mí este juego era gráficamente que a lo mejor en mi cabeza tal pero es que yo lo veía yo prefiero este incluso técnicamente prefiero este sí sí no sé a mí este juego me pareció la polla o sea no daba crédito cuando estaba jugando pero bueno esto por un lado siguiente clon de Super Mario Land porque le quería reivindicar y en este caso bastante evidente Kirby's Dream Land 2 ya el 1 no está mamal pero era un poco para mí se quedó un poco entre Pinto y Valdemoro y para mí el bueno fue el 2 o sea el 2 ya fue cuando dio un salto de calidad tremendo cuando metieron las habilidades de Kirby y todo eso o sea lo que es el concepto de Kirby para mí empezó empezó con este juego que además a mí Kirby me gusta es una mascota que me hace gracita pero no soy ultra mega fan sin embargo es un juego que siempre me apetece jugar no sé es difícil de decirlo es de estos juegos que siempre entremezclo con alguno jamás me quedo jugando un Kirby siempre pero me mola bastante y en este caso me parece que este juego era muy bueno o sea teniendo en cuenta que era pues las limitaciones de hardware que tenía me parecía que estaba muy bien en todo en general de hecho las animaciones os fijáis son la hostia es que para tenientes no en cuenta la consola que me parece que las animaciones son realmente buenas y era muy divertido me juego es muy agradable de jugar era divertidísimo era sencillito bueno era el puntito ese de Kirby era sencillito era difícil que te matasen pero se disfrutaba mucho joder yo sí para mí si a mí este juego me mola bastante y joder las melodías me parecen bueno eso es una locura teniendo en cuenta como jugaba con el volumen los efectillos esos de pitch y de volumen con la estrella no sé qué tenía era un juego muy para mí sobre sabiente para ser una Game Boy eso es para mí está bastante más cuidado de lo que parece y de lo que a lo mejor puede reflejar el vídeo lo digo de verdad en todos los aspectos es muy bueno es muy bueno sí aparte la estructura que tienen los niveles que se rompen cada dos por tres por así decir se rompe quiere decir que los parten y vas y vienes y vas y vienes tal y cual me parece muy particular a mí este juego pero bueno siguiente Clonde Super Mario 64 iba a ser más original pero es que si digo otra cosa miento quiere decir Banjo-Tui que la gente le desconoce total y absolutamente yo nunca lo jugué yo nunca lo jugué pues si te gusta Banjo-Kazui júgalo entre 60 al Tui porque es que es sensacional pero yo lo que digo siempre para mí el importante o sea el más importante el que más mérito tiene normalmente es el primero salvo excepciones tal igual y para mí Banjo-Kazui cuando salió me pareció un juego y lo digo siendo un clon clarísimo de Mario 64 adelantado a su tiempo pero vamos por todas partes me parece que es un juego redondo o sea un juego de 10 o sea es muy difícil hacerlo mejor sinceramente me parece la polla quitando el enfrentamiento final que lo he dicho alguna vez que me tocó un poco los huevos no lo recuerdo tío o sea yo me lo acabé seguro pero para no recordar o no te acuerdas el concursito joder veamos más allá de eso me parece un juegazo pero de escándalo o sea sinceramente merecía la pena pillarse una consola simplemente por esto o sea me encantó teniendo en cuenta también es cierto a mí los juegos de plataformas 3D me encantaban pero bueno siguiente clon de Super Mario Kart aquí es que aquí hay muchos candidatos bueno pero aquí aquí hay muchos candidatos ojo ojo Lazarín este ha salido muchas veces a ver dejo fuera a YY Racing que me encantó el puto juego ese que me gusta mucho dejo fuera a uno del que no se habla prácticamente nunca y me parece que es buenísimo como fue el Sonic All Star Racing Transform el primero el original me pareció que era muy bueno buenísimo se lo jugué muy bueno y por supuesto también el Crash Team Racing el original de PSX que me pareció ese no jugué mira ya se nos lo jugué pues ese juego en su día que incluso salió en castellano tenía voces las voces de los juegos y chulísimo ese juego se habla bastante a mí me sorprende es que ese juego comparado con el Crash original es que está años luz o sea no sé cómo decirlo este te aguanta la comparación con los Mario Crash que es muy bueno sin embargo Crash Bandicoot comparado con Mario 64 y demás es una basura no jamás entendí entendí eso pero bueno a mí este juego me parece que era buenísimo no pierde un solo programa correcto para decir esto es que lo dicen todos es el cabrón yo juego al Street Fighter 6 él dice que Crash Bandicoot es una puta mierda es todo el original que los últimos están muy bien que ojo hay que rectificar 4 es la hostia pero me quedo lógicamente con Diddy con Racing por todo lo que significó claro a ver no por ser tal vez que era estaba años luz o sea eso de tener jefes finales el hecho de poder cambiar no solo con Crash sino con los hovercrafts y con los aeroplanos y tal técnicamente era la Poch me parecía un juegazo de escándalo y luego para terminar tenía que meter Super Mario RPG lógicamente y este a lo mejor no coincide conmigo pero para mí es un clon como es Final Fantasy Tactics que para muchos madre de Dios madre de Dios vaya delirio vaya delirio absurdo vamos a arrancar por un clon de un juego que realmente no es un RPG pero ha clonado al género metiéndole a Mario y un clon del clon es Tactics si ves pantallas la perspectiva si ves pantallas si ves la pantalla de opciones tiene el mismo número de cosas incluso y lo hizo Square y ya está hay muchos hay muchos paralelismos no pensáis yo hay una cosa que tengo que decir que llevo como 4 días pensándolo aquí siempre hay algo que mete Sergio a unas sabiendas de que no tiene ni puta razón ni puto sentido a mí esto para que haya polémica esto es para que haya polémica esto es su running gag es decir voy a forzar la trampa total para que esto es así joder tío a mí esto no me parece que sea tan tan fuera de coña tan brutal es un RPG hecho por el suerte no pero bueno son clones puede ser un clon sí yo lo compro clon clon pero en la cabeza de que te gala con el martillo yo creo que es es de el final fantasy tactics y Daytona usa son dos adn de super mario de hecho sí 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 mira mira tiene debajo del sombrero del mago hay un bigote de super mario no lo veis esto bueno bueno pues es a veces es decir cuestionarlo porque es es el running gag espera 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 yo te os digo de verdad o sea hay veces que esfuerzo tal y cual y digo va esto con pinzas pero va este no me parece sinceramente que sea lo más loco ni mucho menos ya este bueno a ver este cuela tiene perspectiva isométrica correcto todo el rato los dos correcto es azul como el peto de mario pues ya está no lo tienes no es por nada pero mi celeste canónico con respecto a esto pero vamos acojonante pues a mí me parece a mí me parece que esto está a una distancia similar a celeste de mario bros pero bueno funciona así lo digo totalmente en serio y ojo cuidado que ha dicho ha dicho ha tenido que dar su opinión por decir por supuesto aureal que como todo el mundo sabe es un experto en nintendo entonces él más o menos tiene todo controlado vaya excusa vaya escudo humano vaya escudo humano de mierda que se ha buscado madre mía aquí ahora se un niño de gaza de repente yo mira es un buen ejemplo el que veo ahora en el chat lo de mario galaxy es un juego futurista que eso os haya calado tan hondo y tal yo no lo entiendo porque no lo entiendes igual pero bueno sigamos vamos a avanzar porque me sorprendéis me sorprendéis modo sorprender en serio me sorprendí en fin aureal tu top canón hay que terminar con la clase que siempre nos asegura aureal por supuesto no mira de verdad ponte una mordacita porque después de top super mario voy a meter un joder aquí de roales y de cards era top de clones de super mario que no pierda la perspectiva pero bueno a ver cuál es tu disclaimer por cierto pero espera antes del disclaimer vamos a o sea el tío dice top de clones de super mario que lo puedes interpretar y que coño tiene que ver ahí un final fantasy no no pero eso aparte super mario rpg yo eso no lo voy a ni apostar pero ya te has roto la regla que has dicho de clones de super mario de repente claro pero mi disclaimer super mario algo que de clon tiene una polla como una olla pero bueno el rollo es vamos a hacer un top de super mario lo deja así como abierto y luego llega él y dice bueno pues el más listo hecho no 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 super mario kart los demás ahí este es un plan de formas como un mario y te buscan las coquillas como claro que crees que me deja para el final para sacar a los cuchillos pero vamos a ver es que este es un plan de formas es la verdad es que es miserable en fin que cabrón dice bueno como yo no soy gilipollas como estos tres me han cogido cinco plataformas y ya está es uno del mario kart otro de no se que es que madre mía que cabrón me sorprendéis bastante a ver es verdad que él él desarrolla los guiones él puede hacer lo que sabe pues ya eso es así vamos a dejar ha sido su cumple hace poco vamos a dejarle un poco de carta blanca regalo es increíble ya acabo lo del modo fatal y todo lo puedo entender que no concepto tal pero esto tampoco lo lo puedo entender pero esto veis las manos a la cabeza con tal no lo entiendo pero bueno a ver aureal a ver a ver si puedo ya una santa a ver a ver a ver es que no ha empezado todavía el cabrón y ya tiene que si es que venga si por favor sigue poniéndote en ridículo fue pues un super evidente hombre el Sony hombre el Sony lo gusta tantísimo y no podía faltar claro y que era mi juecito de decir joder no no tengo aquí un plataforma de esta pero tenía este que era pues una cosa con mucha originalidad y que le dio una entidad a la consola ya sea en sí mismo yo no le he querido meter porque vamos suponía que alguien le iba a meter y porque tú no lo vas a meter porque te lo ibas a meter en lo malo pedazo de cabrón no jodas no mira te voy a decir una cosa iba a haber metido en lo malo el puto Sonic 3D este el Sony Sonic Adventure me parece una puta mierda pero no le he metido al final pues ya os digo que es una puta mierda pero no le he metido pero ya lo has metido pero ya lo has metido en el fondo ya lo digo pero este nombre este es es que tampoco me parece clon, clon, clon es un plataforma pero clon de Mario tampoco a estas alturas ya las reglas pero para mí no, no, no es una respuesta clara Super Mario claro, claro eso es eso es a mí no me gustaba pero reconozco que era un juego súper original y para ser un clon de Mario era un juego era un juego tener Mega Drive porque yo nunca la tuve y jugar en casa de mis primos y de mis tíos creo que Sonic 2 ha sido uno de los juegos de la generación 16 bits que más veces me he pasado sin tener la consola o sea que dentro de que es que Sonic es una mierda no sé qué una polla he jugado mucho y me ha gustado muchísimo Sonic 2 pero bueno en fin hasta ahí como lo defiende tu amiguito estarás contento de hablar número 4 espelunquis espelunquis que guay que además yo creo lo descubrí hace poquitos dos o tres años que además salió en 2008 que mezcla el plataformeo con con Road Light esa fórmula que tanto nos gusta pero lo hace muy bien y además que lo que tiene es una progresión muy chula de que te va dando habilidades y herramientas a medida que vas avanzando y es una delicia de juego esto es un un quema horas de que te pones aquí con él y ya está no puedes soltarlo y como le interesa Sergio este no es claro yo flipo con vosotros o sea de verdad me montáis el cirio ahí el Final Fantasy Tactics y me metes el puto Rock Like este tío en serio y no os canta hombre esto yo creo que al menos no no desde luego porque a ti te pasa que no hace bien pero ah por favor tío pero ¿qué coño vas a hablar si has metido el Final Fantasy Tactics en los de los clones de Super Mario es verdad clones de Super Mario o sea Final Fantasy Tactics escuchando yo esto lo veo más Super Mario que el Final Fantasy Tactics eso es así o sea dentro de lógicamente a mí me recuerda más a Rick Dangerous que en aquel momento me gustó mucho cuando salió y tal pero coño pues son plataformas es que son plataformas al final es un poco laberíntico y tal es un poco el Maze of Galius aquel ¿no? es un poco lo que tenía que haber sido aquello del MSX2 pero bien hecho y ya desde que lo has dicho tú al principio de los tops que ya hacemos cada uno lo que nos parece pues partiendo de esa base pues qué maldad así que no efectivamente ves ves pero me lo está reconociendo ves ves mi final mi final ves ves va validado así que madre mía back to school esto qué maravilla yo flipo los dedos es una cosa me sorprendéis tío este lo mentiró rapidito yo voy a seguir pasando este tío que diga lo que le salga este que lo ha mencionado antes Juegarral que se acabó tío si se acabó ha pasado súper desapercibido no hemos mencionado una cosa que tiene la música que es otra pasada es verdad tiene muchas licencias bien metidas además y que hace unas remezclas de la hostia los con temas clásicos de Bowie de 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 una cosa alucinante lo que te has mencionado los dos únicos que pillé yo el resto no me enteré qué te parece pues no me preguntes más porque no lo recuerdo me acuerdo que me me contaron uno que joder no sé quién era tío no sé si eran Arctic Monkeys hizo un rollo así más cañero que al parecer era la hostia como estaba metido no recuerdo qué grupo era pero tiene sentido con el nivel sí está implementado con todo lo que son los niveles es la gracia muy muy buena este juego a ver hablan por aquí de Bruno Mars eso era eso era eso que es un cantante sí 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 es un cantante que perfectamente podría ser pues pues es un clon de Mario también qué gracioso venga bueno pues yo creo que Bruno Mars puede ser más clon de Mario que Final Fantasy Tactics te digo tú le pones un bigotillo pones un bigotillo y un peto y cuidado con Bruno Mars hablando de clones de Mario mi hija dijo la semana pasada que pasó un poco desapercibido que Borja era Super Mario hombre claro con el bigote la gorra es verdad es verdad que lo dijiste que lo dijiste es que claro es que claro es que Borja quiere ser muchas cosas quiere ser muchas cosas quiere ser él quiere ser Super Mario quiere ser todo el tío que le para conseguir un real al pobre pesados somos tío estamos dando por culo al mismo tío madre mía es verdad y no soy yo pero como no soy yo eso es verdad bueno tú también lo acabo de decir lo acabo de decir es que tío soy yo estaponado el número 2 pues Crash Bandicoot 4 que ya lo hemos mencionado que es un este juego la hostia jodido jodido sobre todo en los últimos niveles ya pero es como el dicho es eso es duro pero justo porque ya tienes que haberte curtido y dominar ya las habilidades pero en los últimos niveles madre mía y ya si quieres desbloquear cosas hostia yo lo dejé no lo terminé yo llevo un momento que dije no puede ser porque además tenía que hacer guía y dije joder hay cosas que y los niveles estos de Doctor Neocortes hostia esos eran putos eh lo que pasa es que el juego esta diferencia del original el control era muy bueno y ya está si eso es cierto es que aquí como no sea un control perfecto te vendes estás totalmente reventado claro como no puedas hacer las cosas al milímetro mal vamos ya cuando coge las cosas estas de las máscaras que cambiaba la gravedad y que tienes que ir cambiando en medio del salto hacer no sé qué si 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 había momentos que decía yo grito grito que hacían y ahí ya lo dejé me parecía ya un poco follón lo de cambiar de tal en medio de un salto dije que pereza si llegaba un momento que se complicaba quizá de más pero bueno para mí si quería darle adelante claro si si y además que tenía un sentido del humor si era muy divertido super cachondo todo lo de la historia y eso o sea que estamos de acuerdo que le da mil vueltas al original básico hombre vamos de aquí a Lima que he pensado eso en fin muy bien cuál toca el número uno un juego de que es un bueno no voy a decir que sea clon de Mario pero tienes que salvar a una princesa y hay muchas plataformas y es muy jodido de Megadrive de Megadrive ojo el de Megadrive nunca lo jugué está buscando ahí la polémica estamos flipando pero es que es un poquito un poquito más discutible pero un poquito discutible hay que ser hijo de puta para yo entiendo que no tienes confianza para cagarte en Aureal siete veces pero es una tomadura de pelo todavía pero cabrón claro tío claro pero si me han metido Final Fantasy Tactics pedazo de cabrón pero no puedes hablar no puedes hablar cuando tú mismo está invalidado o sea un clon del Super Mario uno nada más madre mía chaval es que bueno busca rebusca en el chat aquí yo yo lo veo yo veo a los dos trampa pero la de Sergio es mucho más la de Sergio es peor sí pero que no 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 encima encima sinvergüenza bien mete la versión de Megadrive ya ya tío se un poco ya te un poco de dignidad tío y mete el puto arcadio pero que dignidad si estés haciendo lo que harías tú que yo te decía con la recreativa todo esto deja de discutir ya si esto fuese un top tuyo me hubiese dicho tiene plataformas tiene una princesa pues ya es un clon pues ya está es un clon es un clon es que es exactamente lo que hubiese es verdad saltan no saltan como Mario pues ya está claro si tiene pivote pues ya está tiene barba pero tiene bigote es que no que sinvergüenza chaval que puto que sinvergüenza madre mía en fin bueno venga a ver venga lazarin vamos con la mierda bueno voy a ir rápido porque aquí ya me están me están apuntando con un arma diciendo quiero cenar entonces habrá que ir rápido el gato está ahí hablando el pobre estaba frito por ahí no sé dónde andará pero por ahí anda vamos a ver este lo he metido porque nunca he jugado pero siempre que lo he visto me ha parecido tan puta mierda que tenía que meterlo tío a lo mejor luego juegas y mola pero a lo mejor que estoy viendo las patatas que están muy ricas las patatas esas por las que están muy ricas ya no ya me le he soltado las leyes a ver no muy ricas esto es el awesome possum de megadrive hombre buena mierda esto esto es buena mierda mira mira como le juzga el lobo y la llama este ya salió hace poco de todas maneras yo creo que lo hemos comentado pero no sé quién lo está pensando pero le metió Marcos puede ser vaya mierda se ha metido la escena más lamentable de todo el puto juego o sea ojo ojo con la pecera en la cabeza para ir nadando o sea es que es tan desagradable todo tú fíjate te enfrentas eres una puta rata y te enfrentas a un submarino que es así de pequeño o sea que cojones es eso y hay latas de coca cola flotando en el agua da igual tío aquí era me hago una una mascotita y a tomar por culo a vender juegos mira mira que le persigue un misil no entiendo nada tío no entiendo nada pero lo que molaba de este era el efecto ese súper chustero del fondo que hacía como que era acuático y tal y estaba hecho como el culo lo que pasa es que no se aprecia en el vídeo los cuatro píxeles así que hacían así tiki 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 así yo hasta me mareaba bueno me mareaba con facilidad pero vamos con esto era una cosa en fin pues esto o sea no llegué a jugar nunca ya os digo no pienso que lo haga jamás pero siempre que lo he visto he dicho tiene su gracia de estos malos malos que son tan malos sí 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 es muy malo entonces te entretiene bueno aquí os voy a os voy a pisar otro vamos lo tengo clarísimo este tenía que entrar y lo he metido yo efectivamente menuda puta mierda y además tengo que decir que a mí me gustó y me lo acabé eso bueno eso te pega muy en tu línea muy en tu línea y bueno es mi aguro muy en mi línea por supuesto por supuesto ahí está por supuesto que es el Babsi el juego más colorista y más puta mierda al mismo tiempo de la historia a ver si se ve bien o no se va a ver bien a ver ahora sí hasta el vídeo es malo es que si espera ahora es que joder pero era bonito tenía unos colorines sí sí en pantalla como vamos a vamos a coger lo venga lo mejor de Mario lo mejor no vamos a coger lo peor mejor vamos a coger lo peor de Sonic que sea totalmente incontrolable y que corra mucho lo peor de Mario que sea no sé qué o sea lo peor de todo o sea es como no es que no había por lo de el problema de este juego que lo tenía la versión de Super Nintendo de Cool Spot era la era el tamaño de la pantalla es que no veías una puta mierda era todos los saltos de fe porque no tenía ningún tipo de visibilidad de nada ya tenías que sabértelo tienes que sabértelo por cojones y ya está no sabía saltaba lo que se ve en el vídeo es que no veías una puta mierda y los enemigos esos que son alienígenas que no tienen brazos y que te lanzan así es que tío de verdad o sea que poca vergüenza es que ahora lo veo lo de este girando tío al final del nivel es como pero como tienes tanta gente no se parece en nada a Sonic correcto es acojonante tío es acojonante pero bueno esto es mucho más clon de Sonic que de Mario pero es tan mierda bueno un clon de clon me vale sí eso es a ver venga más cositas que voy rápido gráficamente era muy bueno las cosas es que era muy bonito tío eso sí tenía 7 fotogramas de animación el puto gato tampoco te creas tú que tenía muchos más pero claro en imagen estática decías hostia que bonito mucho colorín mucho colorín es lo que tenía en fin venga este es un poco el número 3 es un poco awesome possum también que este de este hemos hablado muchas veces y a lo mejor hay gente a la que le gusta pero a mí realmente me parecía un es el 1 o el 2 este es el 1 es un explotador de mascotita mira o sea un aero de acrobat aero de acrobat un murciélago haciendo el moonwalk o sea la fórmula esta no me acordaba de eso la verdad nivel completado y la mascotita haciendo el gilipollas era como venga y otro juego y otro juego y otro juego lo mismo que error tío este es el segundo perdón vinagre digo que el segundo de super nintendo hace tiempo cuando todavía los juegos de super nintendo se podían comprar era de los juegos más caros pal eran 300-400 euros por él no jodas bueno claro que sería que habrían sacado 7 entonces era carísimo era una tirada muy pequeña esta era la mascota de sansoft de sansoft eso es eso es y es que o sea es que lo ves y o sea no hay nada que te atraiga es decir que gráficamente gráficamente es que gráficamente es bonito es que es muy bonito pero dime tú que o sea es que no había no había no tenía ahí nada que hacer si es que es como bueno avanzo pero no no sé dicen por ahí que pongan el azul pues yo entre este azul ostias cuidado con azul también pero el azul es otro es un clon de sanic también si 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 claro es verdad es que en este juego le jugué bastante poco porque me parecía malísimo es que era y cuando salió la parte dije pero pero por qué el rollo es que era muy bonito pero es que era muy aburrido no tenía no tenía alma tío correcto pero bueno este yo creo que está un poco pilladito con pinzas ahí lo voy a dejar pero recordando plataformas eh infernales y con los que sufriera mucho este es el 2 no no voy a poner este es el 2 sí a ver espera que estoy viendo un coche ¿qué tal? es grande o sea me como todos los anuncios de YouTube que nos coméis vosotros nos como yo todos espera otro anuncio la verdad que sí purina muy bien andadme comida para el gato coño ya que mira bueno ya no lo iba a poner pero ya ya no la familia Adams tío me parecía extremadamente difícil este juego este se llevó se llevó buenas notas en su día ya tío tenía una música que bueno que molaba tenía un tenía un un rollito a mí la banda sonora del Pacliss Scavenger Hunt me parece una vez que la puse porque no tenéis ni puta idea y tal pero me parecía la polla a mí este me o sea la banda sonora pero esto tenía una dificultad totalmente desmedida era un infierno pero por el salto es que el salto era horrible era muy jodido era muy jodido pero bueno había que meter o sea me he acordado del puto selector de contraseña del Dragon's Lair y luego he dicho no no eso muy Mario no es tampoco pero luego lo siguiente era esto que era un infierno así que nada no pero este bien clon no pasa joeste pasa que ese otro como le pasaba a muchos juegos de esa época que en pantallas engañaba era un engaño claro pero luego te ponías a jugar y esto es una basura técnicamente está bien técnicamente es un juego de amiga hay que decirlo pues la verdad que sí es un puto juego de amiga clásico clásico bueno además nació nació en amiga este juego o sea que sí claro claro por la animación de salto sí que asco madre mía en fin va bien en el azarín qué te parece bueno vamos a acabar si no he arriesgado no he arriesgado mucho y de hecho voy a acabar arriesgando mucho menos o sea la purria de las purrias he vuelto vuelvo a las 3D me he dicho que tenía uno bueno en 3D y uno malo en 3D y este es que es el Puxi qué asco también qué personaje tan lamentable tío era un escroto ahí con cara es que es qué asco tío en fin la purria de las purrias amigos nos vamos a Balan Wonder el clon de un Mario 3D que como juego es mierda como clon es mierda como todo es mierda auténtica es un horror es la engañifa la mayor engañifa efectivamente la mayor engañifa y el mayor fraude que nos hemos comido como jugadores al final se ha librado de la cárcel el tío que se ha librado si ha hecho un pacto ahí y se ha librado bueno en Japón son muy cabrones lo mismo le apuñalan en Akihabara por cabrón claro claro lo mismo por cualquier tontería se le va a uno la olla pues imagínate te venden esta mierda yo la apuñalaba no hombre no está muy feo eso pero una colleja le daba al cabrón porque vaya puta mierda de juego vaya puta mierda estoy contigo de hecho fíjate que hay purria para elegir y elegido este también es que esto tío es una engañifa esto es engañifa y además lo que yo no puedo comprender de este juego porque antaño en 64 32 bits incluso antes y tal te puedes decir joder bueno pues ya que estamos lo tiramos no sabemos mucho y tal pero es que este juego o sea que Square Enix no le dijera pero pedazos de hijos de puta que estáis haciendo o sea con un botón que era o sea era malo en todo o sea en diseño de niveles diseño de personajes el ritmo de juego era inexistente era malo por todas partes y lo más triste es que hay gente que lo defiende no en serio este juego no lo habéis jugado porque es más profundo de lo que parece ¿qué dices? ¿cómo? los hay los hay madre mía chaval ya me parece colmo ve tirado la sal en este ya te digo era una cosa sencilla sí pero era fácil acabar con esto hay mucha burria de hecho lo puedo cambiar fácilmente pero creo que no lo voy a cambiar porque es que se lo merece a ver vinagre hasta ahí mis mierdas a ver voy a poner un vídeo aquí para que lo pongáis este esto esto es un clon pero vais a ver ahora que es el clon más clon del mundo porque es exactamente Super Mario Bros pero para MSX que se llama Superboy ¿por qué le he puesto? ¿le he puesto mal el vídeo? ah pásalo para adelante pásalo para adelante porque tiene una intro vale este juego está bien entre comillas pero tiene un defecto para que para mí lo hacéis jugable que es el scroll a carácter del MSX el scroll del papapapapa de las hostias que pega a los dos segundos ya me estoy mareado o sea tiene su mérito técnicamente pero eso es impugable pero este este es oficial este no este es coreano claro y salió para la es que he visto un montón de clones clones pero he preferido no entrar ahí porque ahí sí que había mierda infecta pero salió en formato físico en Corea para la Zenix que era una MSX en formato consola o sea es un clon pero pseudooficial en Corea que maravilla esto es una trampa pseudooficial pero vamos es pared de cojones no pero esto esto es literalmente un clon un clon malo pero bueno literalmente es un clon esto no es un juego que se parezca no no es que es un poco mal claro es que es así y además tiene un detalle curioso que si no recuerdo mal no te puedes meter en las tuberías es una cosa un poco rara que calidad así que es un clon malo mola lo de la bandera está muy bien cuando ya hace la bandera es que choca y baja y aquí también aquí también pega la bandera y cómo avanza en el nivel es que el scroll ese tío y déjalo déjalo hasta el final que llega Bowser que es muy gracioso a ver a ver madre mía chaval no tarda mucho estoy mirando poco porque me estoy mareando le coces un pedo le coces un pedo rápido es escrolla es lamentable mira que ya está llegando ya está llegando ah vale que está ahí es el mira 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 espera espera mira sorry nothing sí señor sí señor sorry nothing sorry nothing esto además he visto el clon lo de sorry nothing y no sabía a qué coño es que refería pues ahí lo tienes qué calidad qué maravilla pues es que a lo mejor en Corea se dice así o sea lo siento Mario pero la princesa está en otro castillo no siento nada lo siento nada literal ya a correr venga pasamos al segundo siguiente etapa bueno para esto ya no tengo vídeo que es el de los insons el bar contra los mutantes del espacio Space Mutants que me parecía terrible o sea terrible porque era terrible de hecho se supone que también es otro juego que en pantallas en la revista no pintaba mal pero te ponías a jugar y era insufrible o sea un desastre técnico uff mira 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 eso era Super Nintendo esto me hacéis creo entonces bueno da igual si es que uff qué es eso ay 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 pero es que los altos los altos son un horror las mecánicas me acuerdo de los bichos esos que eran las tramposas que iban ahí a por ti cuando pasaba la versión de Super era mala pero yo creo que no era tan tan mala como esta yo creo que era igual prácticamente igual si salió no sé el juego en todas las plataformas que salió era básicamente el mismo juego de basura en aquellos tiempos de los Simpsons nos tragamos toda la puta hubo algún juego decente pero salieron muchísimos juegos malísimos y este era uno de ellos es que los sacaban en cadena tenían que explotar la licencia porque se vendía como churros y sacaban uno tras otro de Game Boy de todos sacaban todas las plataformas un juego el Crash y Fan House aquel que bueno pero ese comparado con este era un puto puzzle que los odio puto puzzle puto puzzle es que la parte esta del monopatio bueno tío ay dios todo todo es ira todo es ira lo tenías que saber todo exactamente claro si no te comías una mierda yo creo que le está dando al botón de manera aleatoria al que estás jugando pero bueno muy bien vale pues seguimos siguiente siguiente tercero seguimos con Mega Drive en este caso que era también el de Soul Simpson con el Kid Chameleon bueno lo han mencionado ahí en el chat estaba que se sentador porque se supone que era un juego muy ambicioso que podías hacer un montón de cosas transformaciones tal pero el juego era horrible era injugable era inacabable en una tarde porque no tenía si no recuerdo mal forma de guardar la partida y tal y era un tostón y un engañabobos o sea que ahí tiene que estar para mí es de las mayores engañifas yo creo que recuerdo de Hobby Consolas puede ser puede ser que lo vendieron como tal que era una puta basura fue portada yo creo un hobby puede ser así que este no era uno de esos que se llamaba de una forma en Japón y era de otra ese es el de Cap Attack que también ese es un poco la segunda parte del kit del Psycho Fox ah vale maravilla este era tal cual en Japón si va disfrazado de Samurai por algo será efectivamente bueno este no sé si va a salir en Japón no sé si salió en Japón bueno no sé pero basura en cualquier caso este le recordaba malo y es peor todavía de lo que recordaba es muy 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 malo es terrible esto la portada del chavalín con la chupa de cuero y la gafa de sol si la estética la estética molaba pero el juego no a ver la estética molaba la estética molaba en su época y la portada todavía te lo compro claro pero la estética del juego es una basura absoluta malo malo que calidad a ver este a lo mejor a algunos no les convence de que esté en el top de los malos pero a mí si me lo parece que es el primer LittleBigPlanet que como juego de plataforma me parece un puto horror para mí no es tan malo pero te entiendo y lo compro venga es que lo vendían como la segunda venida de cristo esto va a revolucionar las plataformas no sé qué tal me gusta mucho chicos y era un puto horror o sea cómo cambiabas entre los planos era súper confuso los niveles vale eran bonitos pero el desarrollo del juego era lamentable mediocre hay mierdas infinitamente peores eso sí este le pongo más como decepción de que creía que iba a ser una cosa más decente y fue muy regulero yo lo jugué en cooperativo y cuando le pillabas el rollo a que todo estaba gobernado por las físicas del juego y tal eso es pero es una cosa la física del salto y luego se redimieron con la franquicia con el juego que he puesto en el top que yo creo que no le hizo Median Molecule también el otro pero bueno el otro es de sumo digital se nota el cambio de compañía correcto vale y terminamos a ver que te paso un vídeo por aquí pues si no lo encontráis lo compicio es un tío es un alumno aplicado se molesta y todo en estas cosas yo paso no se si lo he puesto bien si ahora vale pues el último es el Vive el Adventures para NES y luego que salió también para Mega Drive que era un horror para Mega Drive si 4 o 5 años después que coño es eso espera ha puesto el de antes ha puesto el de antes y por favor quita esto que poco no quita a Mario el scroll este es el que empieza por 5 es este este ya lo hemos sacado que es básicamente un clon de Super Mario Bros 2 porque en todos en las 3 juegos que tiene que es el de la arca de Noé Moisés y David Igoaliac puedes llevar cosas encima y tal pero en este caso recicle mal bueno este es clon en realidad siendo purista de un juego de Docky Docky Panic pero bueno es un Super Mario Bros en occidente madre mía cuidado que te va a poner penas ahora del malo en tu story no el otro de basura aquí todo el mundo criticando tal y cual y aquí hace lo que le sale de la polla bueno es un Super Mario el Super Mario Bros 2 en el occidente al menos pero porque soy yo pero podría alguien no comprártelo en absoluto y vas al calabozo de Hadouken rojo ojo en el calabozo donde tiene que estar Aurea que es un puto sinvergüenza hay que ser cabrón es que encima es como JJ James diciendo porque soy yo soy una persona generosa Parker te voy a perdonar y tal pero porque soy yo madre mía pues ya estaría con esta maravilla hablando tampoco esto es una lo que estamos viendo es una es una basura pero infecta madre mía chaval en fin me toca yo voy rapidito no como vosotros en fin empiezo con este a lo mejor os duele pero es que la realidad es que era una puta mierda igual que los Sonic Advance estaban bastante bien y ya sabéis que no soy muy de ello clon de Super Mario Bros el Sonic el Genesis este edition o no sé cómo coño lo llamaron para la que lo he leído por ahí que no se veía es que se veía muy poco se veía nada hay que tener los cojones cuadrados pero más exagerado y en la pantalla de la consola decía portátil y decía pero tío es que esto es que no se puede jugar o sea era directamente injugable y había gente que lo defendía con dos cojones y decía pero eso no se puede jugar no se ve nada no se ve nada no se ve nada eso sí pero si gráficamente que sí si te lo compro pero Sonic Advance además este es posterior a Sonic Advance trasladarían pixel por pixel y dijeron hostia a lo mejor nos queda un poco grande tira no tira con eso ya está que no se van a dar cuenta da igual si aquí no se controla aquí le dan de vez en cuando al salto y ya está tú tira a ver para dónde voy es lo típico que dices tío la proporción habría que respetarla un poco y esas cosas pero bueno es injugable pinta muy bien en pantalla pero no se veía absolutamente nada como podéis ver siguiente este es un poco rebuscado pero es que le tengo un poco de manía por lo que vais a ver ahora clon de Super Mario Land el Yoshi Universal Gravitation un juego de Artun que tenía el cartucho este verde que tenía sensor de movimientos que salía un poquito más que lo vendías ahí en la Game Boy Advance y tal y tenías que empezar ahí a girarlo el principio del fin de esta mierda yo odio para que no lo sepa Artun Artun de juegos de mierda es lo que te he pegado ojo que gráficamente está muy bien o sea ojo cuidado o sea que tal y cual pero esto era una auténtica esto era una auténtica basura o sea a mí lo de mover ahí el puto personajuelo y esas cosas yo es que lo llevaba bastante pues bastante mal en fin a lo largo del espantapájaro del espantapájaro en fin estaría jugable me ha parecido ahí sonriente y este juego o sea no le como decirlo ha pasado bastante desapercibido me parece que es digno de darle hostia ¿no? pues te mire el contapájaro que hay mira yo sí está bien ¿eh? el puto mareo del juego todo girando ahí como madre mía correcto en fin esto es una basurada ¿esto cómo se llamaba? Mario Mario ¿cómo es esto? superboy de los relojes tío el péndulo Mario Mario superpéndulo superpéndulo te está todo haciendo lo mismo todo pendulando todo el rato así coñazo en fin basura y con sensor de movimiento no había necesidad de subirse en plataformas porque podías andar por las paredes tranquilamente qué horror siguiente del Mario 64 Balan Wonderwall o sea no es que le he de cambiar pero no quería mira que podría haber puesto el Airworld Gin 3D que telita marinera porque Bugsy está demasiado trillado ya y tal pero es que lo de Balan me parece una engañifa una engañifa moderna que tiene más para mí tiene más más peligro todavía o sea es una cosa ya dejándolo pero bueno vamos a pasar rápido que ya lo hemos hablado ojo Super Mario Kart aquí hay mierda clones de Super Mario Kart para aburrir pero me quedo con ojo cuidado The King of Fighters ella me esperó cualquier cosa puede ser espérate luego al clon de Super Mario RPG Mario Picross de Mario Picross no has hecho clones cabrón lo he pensado pero es que en realidad no vale porque es Picross no es Mario Picross pero lo pensé en fin dejando atrás al Mapes Karts o no sé cómo coño se llamaba la mierda esa al Super Mario Picross que también telita marinera Atari ojo ojo cuidado Atari Karts que parece mentira lo está jugando hoy porque no daba no daba crédito esto es para la Jaguar esto es para la Jaguar esto es para la Jaguar no me puedo creer que esto corriera en Jaguar es la mayor la mayor mierda o sea la mayor mierda que he visto yo en mi vida o sea es que esto es de Jaguar pero se movía de puta madre uy una cosa fijaos que estamos hablando de Jaguar pedazo de cabrón que esto puede ser que es mi Advance pero en plan mal esto es bueno pero no se ha visto peores en serio en la vida y tienes que jugar que el control telita telita marinera al oro al cambio de rasante ojo cuidado madre mía chaval que maravilla en fin y ahora vamos a acabar con de Super Mario RPG con Zeldas Adventure de CDI la pedazo de mierda esa de Super Mario RPG si pero que mierda pero que estas diciendo que pero de Super Mario RPG ya pero no si 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 totalmente totalmente es ahí hey hey estás totalmente enloquecido tío gráficos digitalizados es que esto no auténtica y es ojo que este era el mejor de los tres al menos para mí ojo cuidado madre mía madre mía cuidado lo digo por qué bueno por lo menos las cargas entre escenarios son rápidas bueno pero en qué se parece esto a Super Mario RPG la vez el argumento es que es el Mario RPG hemos ido a la princesa hemos ido a la princesa real lo hemos conseguido de Super Mario RPG de Super Mario pasas a Super Mario RPG pues aquí de Zelda de Zelda Standard pasas a esta auténtica base pero que argumento de mierda es este es que no se lo cree nadie 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 que quería meterlo y punto ya está no 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 es acojonante no no esto de verdad de Super Mario pasa a Super Mario RPG de Doom pasa a a Test Drive y de Test Drive a a ver aquí solo se entiende con el display no se entiende nada es decir si tú aísla de Super Mario RPG pues claro Final Fantasy Tactics pues te choca pero si lo metes mira Super Mario RPG tú de Super Mario RPG aísla Super y te salen muchísimos juegos que salen en Super Nintendo iguales iguales porque empiezan por su es que tendrías que callarte 100 años en los toques que hagamos los demás pero cállate no te podrías volver a hablar en la puta vida de verdad madre mía chaval mira que contento está Laureal ahí soltando cuchillos ahí con la venia que se ha salido con la fila pero tienes tú el que se ha hecho el Arakiri ahora mismo no tiene ningún sentido este no vale porque es un clon del Doki Doki Panic ¿eh? madre mía claro si estos puristas no tienen imputos es un clon de Super Mario es que no entendéis bueno da igual vamos para antes que no me van a matar ya en fin venga Aurel o se me va a morir de hambre aquí mi prima no se puede no se puede tío debatir venga ya voy rapidito venga va que me quito el Balan Wonderworld que lo había metido maravilla adiós Blue Brothers 2000 Blue Brothers muy bien mira que yo jugué poquito juegos de Nidale 64 pero jugué cada mierda y este era una de ellos esto es que esto y esto está amulado que se ve medio bien se ve mucho mejor de lo que era hostia tía chaval y además los que hicieron el torrente de que era adaptación de una peli que salió secuela al cabo de las décadas que no le importaba a nadie que no le importaba a nadie claro el muerto Belushi claro no no esto pues aquí tienes una lo único bueno que estaba a la altura de la película eso sí yo no había de la secuela de la secuela la secuela exacto madre mía pues salía cada cosa en 64 macho madre mía joder madre de cielo este que tiene mucho muchos defensores y mucha fama pero yo lo detesto Super Meat Boy el asco que le tengo a este juego lo difícil que es no no puedo con él es repugnante en todos los aspectos mi puta idea reconozco que es muy polar o sea o te gusta mucho claro pero a ver este juego la estética da asco pero el juego en sí es sensacional o sea el control es inmejorable no puede ser mejor a mí tengo un pequeño hay un poco el rollo de Hotline Miami de aparece y muere aparece y muere así como instantáneamente me ha venido así un poco a la cabeza un poco así de hazlo perfecto y de hecho Celeste copia bastantes cosas de ese hombre también lo que pasa es que lo hace una estética que le da millones de vueltas y lo hace mucho mejor efectivamente y deja un poquito más al control y menos a la puta inercia esa que tiene el trozo de carne el control de Super Meat Boy es perfecto no puede ser mejor pero ya pero tiene una inercia un poco asquerosa pero bueno no tenéis ni puta idea pero bueno ni puta idea tenemos ya da igual venga continúa con tu mierda hostia nuestro buen amigo este no podía faltar maravilla tío que juego de plataformas va a arrastrar en venta pues aquí meter a un nerd que parece filodido con sudadera y seguro que vamos esto va a vender a paladas es que es acojonante eh lo de la patada o sea que ¿Lester de Unluckly o no lo hemos dicho? ¿Lester de Unluckly? sí lo he dicho yo lo he dicho yo ah ok que es como o sea vamos a hacer un juego de reírnos de un empollón con chepa o sea es como o sea es que no no tiene ningún sentido de todas formas yo o sea y no es por ser no es por meter cizaña y tal o sea esto que sea clon de Super Mario tío a estas alturas tío déjalo ya por favor ya de nada el tío más pesado del mundo que no te puede dejar ya de nada con lo del Zelda CDI ya tendría que estar no lo vea o sea de verdad no lo digo porque parece que lo digo tal igual esto es una auténtica aberración o sea esto es una copia del Prince of Persia pero no es una copia de Super Mario pero bueno tú no te digo nada pero bueno por lo menos algo de razón tiene pero es que ya con lo de Zelda a estas alturas ya como si perro aquí a madre mía que hijo de puta que es el Aureal que venta el PC fútbol que estamos ya que esto está superado y vuelve la burra al trigo no parece no exactamente es un clon el PC fútbol el PC fútbol de Mario de Mario el vinagre está callado el vinagre está callado porque está flipando igual que yo pero bueno contigo a ver hablando de basura de plataformas el Ways World esto de también me jugué casi todas las ponzoñas me las he jugado y me jugué esto es que adaptación de una película que tiene un culto que nunca he entendido porque me parece hombre aquí como yo mierdera a mí me gustaba esto era una mierda y la película mira ahí pero es mucho humor americano cutre que le gusta mucho a mí me a ver esto es muy de uno a mí no me va nada a mí me gustaba a mí me gustaba yo lo detesto a los tíos esto y mira que las de Austin Powers no me disgustan pero es que no podía con esto a ver esto fue yo creo que fue un algo de de Saturday Night Live que se le fue un poco de las manos ¿no? que dijeron pues sacamos una peli y ya está sí que no tenía mucho sentido pero y además esto que tiene una frase y la tienen que repetir una y otra vez de una y otra vez que era horrible y lo juego pues ya lo estáis viendo y lo juego pues eso pues vamos a sacar pasta con a ver tengo aquí un plataforma genérico en el que sale un oso de peluche no cámbialo por Wayne y lo vendemos y ya estaría o sea el scroll es que no recuerdo el scroll no era así ¿no? no lo sé los metardazos que pegaban y esto está amulado o sea que esto es más o menos decente imagínate como sería este le jugué poco porque me da mucho asco la película o sea yo estoy contigo jamás comprendí y tal entonces vi esto que era la basura y dije pues no lo juego pero no recordaba el scroll tan sumamente ya lo jugué yo por ti y menos mal que no lo estés escuchando que tenía frases digitalizadas pero que se escuchaba como en el culo pero claro ¿para qué querías escuchar aquí? pues qué raro porque las voces digitalizadas en Megadeth en general se escuchaban bien ¿no? sí, sí estaban sabiendo que ibais a decir eso que asco de coña el pato este es que es este que bueno es el pato el contra hardcorks este ¿no? que parecía que te lo decía decía alguien con un laringófono yo no sabía lo que decías antes del King of Fighters lo vi hace unas semanas haciendo zapping en la que se avecina que hay una vieja no sé Sagrada sabe de lo que estoy hablando y había un tío que tiene una una recreativa en casa y está la vieja esta que tendrá 800 años y está asomándose por la puerta y dice hostia eso es el King of Fighters pero con una pronunciación perfecta y va corriendo y se pone a jugar y dice está Maisy Ranwin y qué rimo me suena me suena haber visto algún trozo de vez en cuando lo meto en el juego y le pesa la tía y flipando se pone ahí a hacer combo qué maravilla en fin bueno chavales pues un placer esto venía a cuento de qué es curioso joder porque antes el chiste sobre tu tu puta mierda de top entonces claro tú lo has lo has obviado y se te ha olvidado no bueno pues nada sabéis que da gusto nos hemos quedado a gusto y tú y tú no es que es flipante yo estoy flipando pero bueno en fin que la semana que viene la semana que viene más eso es tengo que preguntar cuando la gente se escuche sí a ver si si es que en otro mundo o una cosa así pero bueno que la semana que viene la semana que viene vea más un placer Don Vinagre mil gracias por el igualmente y por cierto gran gran set que tiene montado ahí detrás ahí está muy bien está el de Grefg y el de Villagres hasta la semana bueno chavales a la disfrutar disfruta la fruta chao un fin de gracias chavales 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 Gracias.